¿Qué pasa, animal? Lo peor es que creo que es lo primero que se escucha cuando empecé a stream es No, pendejo, ¿qué te pasa? Eres un... ¡Ay, Dios bendito! Qué bueno que nos está dando a Straub para oír esta mamada O sea, ¿cómo puta vas a creer que estoy embarazada, cabrón? La de horas penas sí, ahorita puedo con mi alma y una ¿Te recuerdas lo que dice Panda? Sí, pero volví y me estaba... Recuerda lo que... Recuerda lo que dice Panda, dale wey De... pero sabes bien, dos estarían bien Yo lo sé, yo lo sé Yo aún quiero dos bebés Pero... pero wey, todavía no O sea... Sari, los sacrificios humanos están prohibidos en México Eres un pendejo Y eso es lo que dicen Y eso es lo que todos dicen ¡Hola, Foken Canadia! ¿Cómo estás? ¡Bien, Shiro! ¿Cómo...? ¿Cómo anda mi bebé Puig? ¡Ay! ¡Cosita! Estresado y queriendo matar al mundo entero Es... ¡Es...! ¡Ete! ¡Vamos a jugar Garbстиfone! ¿Quién quiere entrar? ¡Manda el link a Garbстиfone para que yo pueda entrar! Poquita, ya entró Ya lo envié, te lo envié aquí También por Por, ¿cómo se llama? Ah, ya vi Por Güey, soy el Ucauca, cool Ahí está Y yo como siempre, todo una Reverenda Calaca Este, ¿quién más va a entrarle, gente? Entrenle, es divertido Este, también Date una vuelta por mi stream Para que veas de qué te he disfrazado Espérate, ¿te disfrazaste? Sí ¿Está? Ok, yo nada más necesito una cosa para estar disfrazada Joco, ¿me pasas esa Chingadera que está allí? El este que está al lado del frasco De Navidad Chicos, chicos, chicos A la otra te abarco por malo No, lo de la sangre es falsa No, porque me excito ¿Qué? Dice, yo quiero quemar Es que dice, a la próxima te abarco No, porque me excito A ver, dame esa chingadera Ah, pinche puik, te pusiste la máscara Obvio Ando en modo party Ando en modo party La verdad no veo ni madre Con esta chingadera Ok Ah, la puta que te... ¡Taquitos! Hola y taquitos, bienvenido Hola, Juan, qué miedo, me asustas Gracias por el follow, taquitos ¿Eres taquito o eres taquitos? Dice, sí, sí, ando bien Aún sigo con mi Peter Oye, qué bueno, Foca Me alegra mucho Acámos el amor Aquí, así Yo quiero tenerte Acarizcarte Ok, gente Déjame, comparto también el link Para que... Para los que están aquí en mi chat Uy, pensé que también te ibas, este... A... A poner este... ¿Cómo se llama? La chingada madre Es culpa... De hecho, por eso no han hecho nada Lo del podcast, este... Todavía no tengo... Todavía no me ha llegado mi disfraz Ay, qué rico estar contigo ¿En serio? Sí, llega mi disfraz mañana Oh... Voy a hacer un arlejín Y así que tengo que comprar también un tindra A ver, aguántame un segundo Yo... Yo vengo... Shari, en mi chat me quieren coger En mi chat me quieren coger ¿Y por qué putas no aceptas? ¿Por qué no? No, no... Coger es malo No está a favor del señor Diosito Él lo necesita Él lo necesita Diosito Es más... ¿Quiénes se unen a la orgía de este mamón? ¿Qué? ¡No! ¡Shari, no! Déjame copiar acá Porque alguien quiere entrar acá Este... La neta sí Una ansesurgía Casi celestial Él le hace falta Mira, checa, checa lo que se dice Aguanta, aguanta, aguanta Cojamos output Me lo confirmó Shari Y yo pido la cola de Puig ¿Qué? ¿Me quieres dar por el de rier? Aceptalo Puig La experimentación es la clave Ahorita vengo Ya lo probé No me gustó Nunca lo pensé Pero el culo sabe a culo Ah, chicos Ahí les envié la invitación al Discord También les envié la invitación al... Este... Les envié la invitación aquí al... Al Gartic Este... Así que nada más Si alguien más quiere entrar Es con amor Con cariño Este es mi cuata Este mal me entiende O tu cuata ¿Quién sabe? Este... Vamos a cerrar aquí Tanto tu YouTube Ay, una disculpa chicos La verdad Ahorita no había podido hacer stream Porque la verdad He estado... Tanto... No he estado psicológicamente En mi mejor momento He estado como que muy cansado Y muy... Como que madreado Este... Este... Por el trabajo Así que pues es como de que Ya no quiero vivir De hecho por algo O sea, tenía pensado Tengo un juego Que tengo pensado Meter para Halloween Este... Pero... No, lo tenía pensado Grabar ayer Pero lo voy a grabar hoy Eh... Bueno, ¿qué? Lo voy a grabar mañana Lo voy a grabar mañana Eh... Y ya... Ya esta semana Me voy a equivaler Con los streams Esta semana nada más De hecho hubo tres Tres streams El de Yakuza El de Takito Trollando Oya, bienvenido ¿Cómo estás? Aquí de paso Vamos a jugar un rato Garty con la... Con la banda... Con la banda malandra Igual por si quieren unir Ahí les mandé link Por si quieren entrarle Este... Eh... Tengo también bastantes cosas Que hacer Lo triste Así que no No voy a estar mucho rato Vamos a superar Un juego de terror Tengo... O sea... No, yo estoy... Yo voy a jugar El de Poppy El de Poppy El de... Este... Link de que... Si quieren entrar un rato A jugar en el Arctic Phone También está acá También está el link Del Discord Por si quieren pasarse al Discord Y platicar con nosotros Con Shady y conmigo Este... Vamos a aprovechar Un Spooky Halloween Un Spooky Pooky 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 Skeletons Pooky 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 Skeletons Mira como soy El que clave es lo Vamos a esperar a Shady Porque Shady ya se fue Pero yo tengo el nivel Hoy Yo lo puedo hacer El nivel Ahora Este ya perdí de tonas Y acabamos en la zona Este ya nunca planeó Este no lo planeó Shady todavía no regresa Los que están en el chat De Shady también Pueden pasar acá a mi canal Donde podemos platicar un rato De lo que Shady regresa Este... Oh, pueden abrirles Una segunda pestaña Recuerden que también es disponible Este... Ay, qué rico estás Papu Firi Style Fire Style Jetsu Nada más Vamos a esperar tantito Porque todavía faltan Unas personitas Este... Y que la... Y que la Shady Noco Shady Noco Oco Oco Regrese Ay, ¿por qué? La vida no existe Sin problemas de la vida Y sin un corazón adverso Que en versos Tira complejos Versos Shady, ¿dónde estás? Luego lo vi el juego Y no Era un larguiducho Sex Now Yo pensé que era un Sonic Man Hecho Pero... ¿En qué canal de voz? Estamos en el de... En el general En el general No es... No es mi Discord No es mi Discord No es mi Discord No es mi Discord Es en el Discord De... De Shady Se los compartí igual Este... Sex Now Digo, ¿por qué? Gracias, Taquito Gracias, Taquito No sé si eres Taquito, Taquito O si eres... Este... Si eres otro Taquito Que tiran el comentario acá Es que nosotros tenemos a... Una compañera que trabaja Con nuestro podcast Que igual decimos Taquito Pero... No sé si eres tú O eres otra persona Si eres otra persona Bienvenido Y aquí la puedes pasar así chingón Y echando de su madre Pero necesito una orgía Entra en decir algo No necesito una orgía Y menos una orgía Porque tengo... Tengo buena gramática ¿Cuál Discord? No, ese Discord no es Ese Discord no es Déjenme comparto Déjenme comparto Es que estamos... Estamos compartiendo Desde el Discord de Shady Eh... Déjense los comparto El Discord es este ¿Qué? ¿Es ahí mi amiguito? ¡Shady, ¿dónde está? Ah, yo se me va aquí No entiendo qué chingada Ah, ok Eh... Hola Taquitos, ¿cómo estás? Es que tenemos una compañera Que se llama Taquito Entonces es como De que por eso también me confundí Este... Eh... Ya... Ya compartí el link de aquí Por si alguien se quiere meter Ya estoy aquí con Shady Cuando... Cuando Shady diga Cuando Shady quiera Cuando Shady... Este... Este... Pues nada más Ahorita veo que solo somos Tres jugadores Somos Foquita Tú y yo Dice... Ando viendo Como mi maneja de mensajes Se me petó El grupo de mi escuela Dice Foca Oh, Chanfles ¿Quién más se va a unir Al Gartifón? Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo, 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 yo A ver... ¿Qué onda? Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien ¿Y tú? Bien, bien, bien Aquí me presento Bienvenido, mole Gracias, gracias, gracias Aquí esperando La fiesta de disfraces Pero en el juego ¡Ja, ja, ja! Yo me acabo de disfrazar Ya me disfracé Dice lo que dicta La vieja escuela, güey Ok, yo me pondré Una máscara más pequeña Que no estorbe Literalmente Todo al todo La visibilidad Así que mientras Estaré con la máscara De toxito más Yo ya tengo pensado Mi disfraz Es solamente una parte Pero es Reconocible De cualquier manera Tendrían que ser No sé Oye, sí, a todo Vas a ir de todo Pero con los huevos al aire Vamos a hacer una puta fiesta Puta, güey Nunca Ya, ya me Ya me disfracé Ya para que puedas ver ¡No! ¡Mi caca! Creo que entra su De aquí de Ya la había cagado Ya la había cagado Ya la había cagado Ok Ok Bueno, los que ya se vayan a unir Dice ¿De qué temática será el dibujo? Este... Halloween, ¿no? Halloween, ¿no? Halloween Halloween idea de muertos Halloween Halloween Este... Se había salido Canadien Se salió poquita Vamos a esperar tantito A ver si se une Y ya vi que te vestiste de El fantasma de la ópera, cabrón No, es una máscara más cómoda Es una máscara más pequeña Simplemente Casi decapitado Y si, si, de... Pues entra Jenshiro Sin problemas Pues sí, güey Ya, entren Es que ya me tiene miedo Jenshiro Definitivamente ya le hice daño Oye, pero ya estoy en teléfono Voy a limpar todo fuego como en Paint No importa, no importa Aquí no gana el que dibuja más bonito Gana el que dibuja más pendejo Un filósofo Un gran día Mira, Alu Ya soñó Alu Akbar Alu Akbar Alu Akbar Ok Ya tenemos a todos Supongo yo No puedo cambiar de foto Tendrías que salir y volver a entrar Salte y vuelve a entrar Y ahí, este... No, no, no Sí está bien No, no Ok Vamos a iniciar de forma normal Así que vamos a empezar Va Quien entró bien Y el que no también Lo siento, gente Vamos a jugar Ahí está, man Pendejada Ok Ok Es Halloween Nada más Ven más inglés Ahí está ¿Cómo escribo esto sin que me baneen? Mira, lo bueno es que eres tú y no te mato, güey No al nivel de la última vez De lo que ocurrió Con antecedentes penales, crueles y culeros Dentro de Jime no te mato, güey Es por ahí Para Jime te escribo una frase Es como No, se fue lo más random que se me ocurrió Ok Espérate, ¿qué putas? ¿De Halloween? ¿Es de Halloween? Sí, 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 sí Ok, ok Supongo que es de Halloween Porque si no, no No pienso en otra madre Ah, la madre Es que no sé qué es esto ¿Qué rayos? Ah, mierda ¿Cómo se borra? Hay un borrador ahí al lado No manches, ya borré el logo Voy concentrado para hacerlo bien Porque si no termino esto, me suicidaré ¿Qué? Pero si tú ya tienes derecho a suicidarte No, no es cierto Si tú me lo perdías Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Tengo derecho? ¿Tengo derecho a suicidarme? ¿Qué? ¿Qué? No se te entendió ni madre, Spik Repite ¿Qué? Que ya tengo derecho a suicidarme ¿Qué? No, no tienes derecho, cabrón Tú me lo prohibiste Así que estamos a mano, puto Pero el suicidio es lo mejor No, porque ya le Hay que ir a la vida No La vida está sobrevalorada, Sheri Luego tú me puteas cada vez que entro en ese modo Y luego te pones mal cada vez que alguien entra en ese modo Es que se enamoró de una 2D No mames, ¿no? No, no mames No, 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 no Podría ser Podría ser friki, otaku, furro Pero nunca me cogería una mujer 2D Un chileón furro Ey, ey, ¿qué dijo? Está muy bueno, ¿viste? Molecula ¿Qué dijo? Oh, qué puto y burro Ay, Dios mío ¡No me va el tiempo! Este, se traba, dice Foca Perdón, ¿pero quién era Puig? Puig, preséntate para mi gente, por favor Hola, banda, ¿cómo están? Ele, Puig Usted es una mala persona ¿Cómo se atreve a decir no furros? No, pero es que Vistar es lo único bueno de los furros ¿Qué? Ay, qué horror ¿Qué, qué, qué, qué puta madre es esto? Ay, si me están saliendo bonitos Es una papa A ver, pues No sé quién divocó esto, pero le quedó muy vergas No mames, raza, yo venía por morras así Para simplear y terminar en cara llevando con este vato musculoso Alto, por Dios, delgón, te tomo papacito Ay, gordo Oye, podemos salir a pedir dulces juntos No mames, güey Están son viejos Pedimos unas paletas Tú te comes el caramelo y yo te doy el palo Ay, qué bonito ¿Quién, quién pidió eso? Voy a buscar en internet ¿Qué es esto que no sé qué es? A ver Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin hacer nada Esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oye, ¿qué cosa es un puig? Un puig, ¿qué es eso? Shingatumba Muchas gracias por seguirme Este, ¿quién da el bot? Ay, no mames, ¿es un bot? ¿Quién da el bot o es real? Ok, eso sería así, ¿no? Pero, ¿pande? O sea, es que lo que me pusieron fue una O sea, lo que me pusieron fue una lógica Shingatumba Lo que me pusieron fue una lógica medio pendejita O sea, fue como, bueno, no pendejita Es todo bonito Pero está como de que está Está muy simple y como que Ah, mira, ya lo hizo Existen personas que piden cosas razonables en este juego No mames Wey, terminé el dibujo rapidísimo De hecho, voy a poruchar el perdón de un cigarro Voy a aprovechar acá Voy a quedarnos ahí No, porque te lo va a pagar Puig ¡YOLO! Te lo va a pagar bien ¿Quién se unió? ¿Quién se unió? Ahí está, ya volví Ah, ¿qué quiero? Ya volví, ya volví ¡Kendalbot! ¡Hola! ¿Se puede jugar? ¿Me das miedo, Shari? Sí, sí puedes jugar Dale, 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 dale Sí, sí puedes jugar Ahorita te paso el link ¿Uno para el Discord? ¿Para que puedas entrar al Discord? ¿Pía? No, la verdad ya estamos llenos Ya que sí Sí, ahorita te paso el link para jugar Ahorita te paso el link Ahorita, creo que es la primera vez que en Garteifón Termino un dibujo tan sobrado Que me siento tan tranquilo Y Angie ¿Por qué te doy miedo, güey? Utilicé lo más básico de los disfraces Solamente le digo a Puike es medio choto Sí, fuera no te tienes por qué asustar Oye, no soy medio... Que no soy medio choto Recuerda que si hago algo lo hago bien Y lo hago completo No sé, pero todo es un Puike No te la bañes Ah, ya es la última ronda Hubiera deseado que alguien hubiera dibujado esto Ok, ahorita que... Ok, vamos a empezar Ok Puede que perdí una apuesta en Halloween No la voy a perder, yo la voy a ganar Perdí una apuesta ¿De qué me disfracé? Paso a cantar a Fe y da miedo ¿Qué tiene de malo que cante? Yo canto Es horrible No importa Se hay demoniacas siendo sadomaso ¿Qué? Está bonito Era la primera broma de ti, cabrón Y luego besado Doctor Simi, vestido de Barney ¡Aaah! ¡Oh! Con que eso era El tío pedo yendo a Halloween Hijo Yo me estoy a dormir ¡Noooo! No, macho ¿Qué? ¿Yo por qué, güey? No te cante Es a quien canto No mames Yo te canto una canción Así le... Así le... Porque la verdad Puedo hacerlo En lo improvisado No hay problema Porque eso lo he dado Este... Con la suerte he tirado los dados Logo de Garty Fun Funado Fumando Ah, verga Tío 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 Fumando No mames Ok ¿Por qué no le puse la voz a la vieja? La próxima vez la tengo que poner Una calabaza terrorífica con un ajolote disfrazado ¡Aaah! No lo terminé, pero está bonito ¡Mi vida! Calabaza kawaii ¡Ah! ¿Con qué de eso era? ¡Aaah! 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 ¡Aprende mi ternura! ¿Tienes tableta digital? ¡Y así dibujo del alberno! ¡De todas maneras! ¡No! ¡No! ¡Pero es que Shari es dibujante! ¡Jejejeje! ¡Ay, Maynus! ¡Sí! ¡Rechazando el amor de sus seguidores! ¡Ese es Yenshiro! ¡Aaah! Una rosa magenta con la roja en el centro Ok Ajá ¿Podría quedar algo sencillo? Eres un pendejo, pues ¡Es una rosa! ¡Es una rosa magenta! ¡Tiene algo rojo en medio! Ok, voy a enviar de nuevo la invitación Este... Para quien se quiera unir ¡Pero también! ¡Pero también! ¡Eri medio choto al parecer! ¡Ya me unió el servidor! ¡No! 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 ¡De hecho! ¡No! ¡De hecho! ¡Es un puit! ¡No! ¡De hecho! ¡No! ¡De hecho! ¡No! ¡Este! ¡Soy 100% heterosexual! ¡Este! ¡Solamente que! ¡Si no choteas el 24% del tiempo! ¡Ey! 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 Quiero decirles algo sobre Puig Aunque diga que no Él acepta el harem de personas Teniendo el fogollón más grande Es más... Este... Estamos haciendo una cooperación de 20 minutos ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Shari! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Se llama! ¡Espera! 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 ¿El dinero me lo llevo yo? Se llama fundación... 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 Tocando Puig por un sueño ¡Tocando Puig por un sueño! ¡No! Es el Puigletón ¡El Puigletón! El Puigletón El Puiglo Funk Este... Te envía el mensaje Puig Si se pueden unir Si, si, si El que se puede... El que se quiera unir se puede unir ¡Sale link! ¡Bienvenido! No sé mi... No sé mi nombre Déjate lo vuelvo... Déjalo vuelvo a enviar sin problemas Este... Deja... Envío... Creo que envíos... Envíos ves el... El link de este... Porque estoy pendejo... Déjenme buscarlo... El link... El link del Gatic... Sí, sí, sí... Es más... Para el próximo evento anime lo llevamos wey... Lo ponemos en un poste y decimos que rasca huele... ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¿A poco hay eventos de anime aquí en Quox? ¡Había! Sí... ¡Ay! En ocasiones... Como extraño... Unisaba... Unisaba y... Y los actores de doblaje que llegaron por allá... Sí... Dice mi amiga de la tienda... Aquí va... Este... Que con gusto ponemos a Puig como rasca huele... ¿Por qué como rasca huele? Ay... Llegó mi loli... Aguanta... Un pato... Ok... Sabes que... Que le digas tu loli lo hace más perturbador wey... Es... Es tu hija... No... La compré en descuento en la vida wey... Dice si se puede voy a... Hacer una posada pero aún no seguro... Ay... Avísanos... Aquí a nosotros nos gusta el karaoke anime... Bueno... Ya... Ya me conoces... Tú ya sabes... El suceso que pasó... Este... En el... Dos mil... Dos mil y algo... Yo soy el Cruz Azul... Una invitación... A... A un evento anime... Yo no... 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 Techo... Y dice... Fue nuestro aniversario... Para que me agarran... De piñata en el libro... En el centro... Bauti y Amarrío... Ok... Ya están todos... Ya, ya, ya... Creo que ya... Dale, dale, dale... Sin miedo al éxito... Sin miedo al éxito... Sin miedo al éxito... Y sí Angie... Fue el aniversario... Ok... Rayos... A ver... Espero que es... No sé... Esto va a ser más chistoso... Si le toca a cualquiera... A cualquiera... A cualquiera... Pero va a ser mucho más chistoso... Este... Si le toca... Este... A... A Chari... Si le toca a cualquiera... Va a estar cool... Pero si le toca a Chari... Va a ser muchísimo mejor... Es... ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Si te toca a ti... Te vas a reír al momento... Si no... Te vas a reír al final... Es... Con alguna jalada... Me saliste chavo... No me sorprende... O sea... Eres cuate del chocolatero... Eso está... Siempre sale con ganas... Bueno... Maquilla... Espérate... ¿Qué? Ok... Ok... A la mierda... ¿Cómo se dibuja esto? Ay... Ya me acuerdo... A ver... Ok... Oye... ¿Por qué no le ponen... Una hora a esta madre? ¿Por qué no manches? Está ahí... Está bien pelejo... ¿Una qué? Una hora... A dibujar... Oye... Para... Para... Para dos artabueros dibujando... Esto está saliendo chingona... Bien... Ah... ¿Cómo se ponen letras de aquí? No sé... ¿Puede? Eh... Tienes que escribirlas a mano... Ya... No manches... No sé escribir... Yo me enseñaron en la primaria... ¿Puede primaria? Yo aprendí en la primaria... Era de lento aprendizaje... Changos... No tengo tiempo de pintar... Esta mierda... ¿Cuál es? Bueno... Se entiende... Yo estoy dibujando del nabo... No sé qué es peor... ¿Estás jugando? Sí... ¿Qué pasó? A ver... Déjame... Dame... Unos... Ay... Eso bien bonito... Ah, yo creo que sería mejor como Sutter, ¿no? Ya quedó Es la cucha más fea que he dibujado Dice, ahora vengo y ahora Shari se convirtió en Jane the Killer Técnicamente yo no pensaba en ese vato, pero... Pocas censuras desde ahora De hecho, si trataremos de que si íbamos a dibujar algo no porn No lo censuremos al momento y no hasta después Porque ya nos pasó que... Sí, lo recuerdo Recuerdos de vida Qué coño es esto Qué coño es esto Tal vez te salió el mío Qué chingados es esto Güey, la descripción que llevo con la puta Es la cucha más preciosa que he visto La puta madre Según yo puede ser esto Pero, a ver ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién se le ocurrió a esta madre? Esto es algo que mi hermano amaría Mira lo que me pidieron dibujar ¿Qué? Mira Sí, qué pedo Pero no está Rexel aquí Así que no sé cómo lo haré Sí, exacto Yenshiro No sé cómo lo haré Ok No sé si te ha esto Pero no hay pedo Pero no hay pedo No sé si te ha como la boca de un mono ¿Cómo es la boca de un mono? Espérate, ¿qué carajo estás haciendo? Ah, bueno Pero no, vale, madre Mamá, lechón Préndeme, lechón Con que estás dando Ideas, choto Ya te dije Ya te voy a vender El tráfico de humanos es ilegal, Shari No, no cuando se trata de prostitución Digo, por algo existe ¿Qué? ¿Qué? No, sí Sigue siendo ilegal Depende Acuérdate En Amsterdam ya es legal ¿En qué país vivimos, Shari? Eh ¡Ay, qué horrible está esto! ¡Qué horrible está esto! ¡No! ¡Qué horrible! ¡No! ¿Hiciste? No sé, pero está bien culero ¡No! ¡Esto me lo hice negro! Quiero verlo, güey Pero sé que no debo Es trampa No lo haré Güey, yo estoy igual con los que te mandan a ti, güey Yo estoy como de que No, debo abrir el strip de Shari Es ilegal No lo hagas Podrá ser Güey, si es tú Era, güey No sé qué tenía que hacer, güey Pero va a aparecer Winnie Poe en Crico, güey No voy a decir que era lo que era Pero va a aparecer Winnie Poe en Crico, güey No mames Dice, dice Jenshiro Me gustó como quedó Muchas gracias, Jenshiro ¿Qué carajo? ¿Qué verga es eso? Tito Espérate ¿Quién sigue aquí en el... En el Discord? Oye, ¿cómo se llama la enfermedad que tenía Michael Jackson? La que era de que se ponía de diferente color ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la enfermedad que tenía Michael Jackson? No sé, güey Bueno, lo voy a resumir a otra cosa ¡Ey, mi perro sí se baña! ¿Qué perro? Nada, algo que me pusieron acá Pero sí se baña, cabrones Bueno, de hecho voy a dibujar No se supone que eso no se puede ver todavía Voy a dibujar a Jeremías ¿Sprim Frim? No, a mi perro Fija en paz a Jeremías Es el granote, ¿no? Sí Porque el chiquito está bello O sea, Jeremías está en la verga O sea, Jeremías está en la verga ¡No! Espérate, cuando conozcas a Canelita, güey ¡Canelita! ¡Es el día del plátano! Y Dante No mames ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Sofilia qué? Te voy a matar Joder Madre ¿Sofilia qué? Que el perro se la meta ¿Por qué? Vas a sufrir, Puig ¡Ah! Joder No me va a dar tiempo De hacer esta puta madre Se la come toda Pinche maricola Me gusta el pito bien Dija de dedicarle Canciones al chocolatero, cabrón No vemos que lo extrañas Y yo también lo extraño Pero no por eso Tienes que recalcarle el pedo ¡Ay, Dios no! O sea, ¿esto es el último dibujo, no? ¿O todavía faltó? Creo que es el último Creo, 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 creo ¡Ay, Dios no puede! Dice Vitiligo Era lo que se llama Que teníamos ¡Ah, gracias! Gracias Es que era la palabra que estaba buscando Pero no me acordaba Angie Agradecele a Angie Dice Creo que así se escribe Muchas gracias, Angie Falta No, a tu perrito Aunque yo no estoy jugando Por si piensas que soy yo Te refletí a ti Este ¡Ah, ok! Le gusta Es que Jeremy es un amor ¡Qué carajo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chiquiados! No tengo idea Cómo escribir esta escena Ni yo Es lo más pornográfico Que he visto ¡Oh, Dios mío! ¡Igual! O sea, ahorita No me ha tocado nada de rap Te levanta En el martín Mi bandera ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bandera! Ok 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 Vamos a ponerle Narración Ok Comienza Puig como rasca huele Joder Me acabo de bañar ¿Por qué es como un perro? Perro apestoso Igual perro de puch ¿Por qué como un perro? Se perdona los ojos Que vieron lo que hice Un perro callejero Quedó genial Ok Un nepe triste En una fiesta De disfraces ¡Ah, amigo! ¡Oh, qué cool! ¡Oh, rayos! Un alien con una pistola Versus un vato gris Es el de los Simpsons Medusa Medusa Eso está buena Ah, que mal Tú tranquila Un vato gris Una rana saltando el muro de Trump Jugando ukelele ¡Oh, eso era! ¡Eso es un hula hula! Osito gominola Con un hula hula Haciendo parkour ¿Eso? 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 Osito gominola Literalmente Un osito de gomit Siendo lanzado a un bloque de cemento ¡Oh, coque era eso! A mangas rojo cargando la tarjeta ¡Eso parecía! ¡Eso parecía! ¡Eso parecía! No lo vi No, me salió bien ¡Ah, coque! ¡Oh! Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó eso a mí? ¿Cómo llegó eso a mí? Un pato mamado Ah, ya ¡Shari! Ah, ok No fuiste tú No fuiste tú ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Es que van a ver lo que me llegó a mí ¿Qué te llegó a ti? ¡Ah! ¡Ah! Pato termino de trabajo Y mamá encima ¿Quién dibujó eso? ¿Quién dibujó? ¿Puede que está Mimi aquí Limitaste? No, no está Mimi ¡Ay, coque! Eso lo admitió Oh, le quedó fenomenal Oye, qué bueno Qué bueno que no tiene asiento ¿Eh? Porque es un puto mamado Ok, hay que seguirle Ok Un mono maquillado Y con su vestido Como de que no ¡Oh! ¡Con que eso me llegó! ¡Ay, qué bonito! Un mono con playera rosa Y los labios pintados de rojo Con ¡Ah! ¿Qué es eso? Oso de peluche La viuda con playera rosa ¿La viuda? Es que parece un oso gay, güey Es un oso travesti Un oso gay igual puji Oye, ya Si fueras gay Si fueras gay ¿Qué más y qué? Si fueras gay No te quiero, pues Salí punto ex Se dejó de funcionar Está bien hecho Un amongos matando a otro Con una llave inglesa No No Ah, y la hizo El rosado es el culpable Oh 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 Ok No se perdió tanto Medio llego Medio llego Medio llego A ver ¿Qué pidió amarillo? Peppa Pig rubia siendo amable ¿Eh? ¿Qué es puta? ¿Un elefante? Un elefante Es la Peppa Pig de los creepypastas ¿Qué carajo? Un elefante de cultura Sabe que tiene cuatro ojos Es que va a poner co- ¿Un elefante fumando un porro? Pues yo creía eso No, no, no la afectaron No la afectaron La Peppa Pig de cuatro ojos Ok ¿Alguien más se va a unir? Tenemos aún espacio Para gente que se una ¿Nadie por ahí, Puig? ¿De los tuyos? Eh, no, de algún momento ¿A qué pasó? ¿Qué pasó acá? Nahuel Nahuel Admin Bienvenido Ok, ok Pregúntale si se quiere unir Creo que ya está adentro Porque me pidieron Pero si no cualquier cosa Aquí si quieren entrar Pidan el link Ya voy a darle finish a GTA V Pásenla bien Perfecto No te preocupes Ok, ok, ok Se juega con una sola frase Haz preguntas y diviértete Con los dibujos de los demás Vamos a hacer rompehielo Vamos a probarlo Eso que es Ok Vamos a averiguarlo Ni yo sé Ok, escribe una frase Vamos para allá ¡Huelabuelas! ¡Huelabuelas! Nahuel Ahorita si quieres Ahorita te envío Te envío Te envío la invitación Este Ya para que puedas entrar Este Este Podemos ser personas Responsables Lindas Tiernas Adorables ¿Cómo la ves cabrón? Que dibujo un pene dice Este ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh Dios mío! Ok Ok Son de preguntas Estas de preguntas Están geniales Deberíamos decírselo a A esta de Eli Cuanta concentración Señoras y señores Estoy concentrado Tenemos la concentración Se lo pasa a la derecha Se lo pasa a la izquierda Lo tiene Lo tiene bien puesto Y pasa el gol ¡Oh Dios mío! Para la mamá marihuana ¿Y si hacemos un muñeco? No porque ya tienes una Anda pues No necesariamente No necesariamente tiene que ser un bebé No me jodas Pues si así Se ponen a hacer algo ¿Qué más van a hacer? ¿Van a ser un perro? Que fuera su filia No me jodas Eso está mal No me jodas No me jodas De esa manera Yo sé que no No de esa forma Como que me están dando mucho tiempo Y darme mucho tiempo A mí es darme el tiempo Para hacer estupideces Creo que ya estoy Yo ya estoy El que le toque mi dibujo Te va a gustar Te lo juro por Buenas noches ¿Por qué? Porque malas son las mamadas Que da el día Dice Le envié el catálogo De los relojes Que estamos haciendo ¿A poco? ¿Dónde lo enviaste? ¿Dónde lo enviaste? ¿Dónde? ¡Uno! ¡No mames! Ok Atormentados por la gente De Twitch Ok Siempre se me olvida No ser vetada por Twitch Siempre se me olvida Detalles de tu De tu O.C. Shari ¿Cuál? ¿El de la calavera? ¿O cuál? Sí, el de la calavera Siempre que quiero dibujar La calavera Me sale rara Pero creo que va algo así ¿Quién le entendió el chiste? ¿Quién le entendió el chiste? Y el que no Es que No, es que Es muy joven Para entender este pedo Como yo no sé Como putas Ese es ese cabrón Solamente haré Lo que dicte mi corazón O sea Dijo en la picada Si tu verso Tienes esfuerzo Sin ningún complejo Ni reflejo Al final Lo que pasa En estos espejos Es que todos Demostramos Que somos unos Es Te entendí Por cierto ¿Quién ganó la competencia Este año? Bueno Este mes Eh Un cuate que se llama Karma El que estuvo La última vez En el stream El podcast Albo que ya estaba En el stream De Karma No sé No Creo No creo que llegue ¿Quiénes habían unido? Solo me acuerdo Que molécula estaba A Facebook Ahí cuando tenga tiempo Ok Hombre mío Ok Pues ya Ok No me voy a dar tiempo Ya la cagué Ya la cagué El mío creo que es más que obvio Así que no creo que se equivoque Sí También en el mío Hombre mío Y se hace muso No Como decía La versión de Breaking Bad Y si cocinamos Metas En una camioneta Déjame el pas Walter Ok Bye No Ok Lo voy a tener que hacer sencillo Que no es su madre Lo quería hacer súper complicado Pero no me salió Así que lo vamos a hacer sencillo Oh, creo que este me salió bien A ver ¿Cómo va a vestir ese güey? Creo que va de blanco Se hace lo que se puede Es trabajo humilde Ah, no, va a aparecer Shrek Pero bueno Oye, o sea, es un 4 de 8 WTF O sea, vamos a hacer 8 Eh, tú tranquilo, tú tranquilo Créeme Viendo las pendejadas que estamos leyendo O sea, la neta está genial Está genial La de romper hielo Creo que saca las cuestiones humanas Las orejas son puntegadas de tu voz ¡No! Yo respondí pura pendeja Ok, ok, a ver Yo también A ver, a ver, a ver Esto se ve Ok, a ver Oh, ya, ya me acordé Ay, ya perdí la mitad del tiempo Vamos a noa, noa Noa, noa Noa, noa Noa, noa Que verga No, no Vale, verga, dame un segundo Ahí está Es que se me descargó el mouse Chicos, ¿siguen ahí? Sí, sí, sí Ah, ok, ok, ok Pensé que pensé que ya se ve No De hecho estás en una simulación Sí, estás en Mementos ¿Estás en Mementos? Sí Pero ¿A quién tengo que robar el corazón? Más claro que el agua No puede dibujar Ya se lo robaste el chocolatero Ok, se puede perder con la lengua Pero bueno, tiene sentido O sea, las temáticas las está dando el teléfono, ¿no? ¿Qué diga el teléfono? ¿Al botes? No, las personas Ah, nada más Yo ni me acuerdo qué escribe No, amigo Es la mejor pendejada que acabo de hacer en este pinche momento Parezco molécula Literalmente en toda la extensión de la palabra Bien A ver La única puta pregunta que me ha llegado ¿En serio? Sí A mí ya me han llegado varios Dibujando rapidito Así que no esperen que Lo dibujé ultra guay Oh, se pueden dibujar cuadrados Figuras, vaya Esto me hubiera servido antes Ok, ok Y la cagué Está bueno Está complicado Qué complicado es escribir de esta madre Ya se me secó el cerebro Dice Angie ¿Por qué Angie? Exacto ¿Debo crear epilepsia en todos los dibujos de animación? Agua ¿Debo crear epilepsia en todos los dibujos de animación? Ah Apenas lo acabo de ver Pero no Ahí estás mal Es vetar una opción Ahora está la bola de lana pucha con oír con piedra Es un pecado Este No puede No, no, no Vetar una acción no funciona así Puedes prohibirme usar alguna herramienta de dibujo Pero no puedes prohibirme Que tenga que hacer algo Ok Puedes obligar a hacer algo Verga 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 Ahí la cagué A ver A ver A ver ¿Qué hago? Ah Ya sé Qué puedo hacer Estas son barras Estas son barras Y aquí Sé que me iré al infierno Y mi hermano Lo sabe Te voy a ir al infierno Y mi papá se a revolcar en su tumba Ok Mira el infierno Dicho Botones Podrías hacer No sé De Sanrio Podrías hacerlo De Hello Kitty De Kurumi De Gretzuko De videojuegos De Gretzuko De Gretzuko De Gretzuko es amor De Sonic También podrías hacer De Steven Universe Somos Las que fuman cristal Oiga Ya si sabieron la serie del calamar Ya hablaron de eso en el podcast Ay Ay no 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 hemos hablado de eso Y no Yo no estaría ahí Me da hueva ¿De qué cosa? Lo del calamar ¿De el juego del calamar? La hueva Lo siento wey Ya he visto otras Otras series O sea Está 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 O sea Está chido O sea La otra está chido No es la mejor De ese estilo Para eso prefiero Alice in Borderland No Pues es que yo soy No sé Más de ¿Cómo se llama? Ah Se me olvida El nombre Pero los colores Battle Royale Pero Ah Pero chica tu madre Es la clásica A huevo Oh Me dieron Ride Muchas gracias JP ¿Cómo están? ¿Cómo están banda? ¿Qué cuentan? La verdad me tomaron Por sorpresa Mientras decíamos Pendejada y media Lo chistoso esto Es ver en qué momento Lo haces en la ride Para ver Qué chingados Es lo que nos toca Nos agarra diciendo Dice Bob Hola Y JP Con sueño Odio mío Saludos Gente bonita No me va a dar tiempo De dibujar Esta chingadera Que tiene que dar tiempo Para dibujar Esta Pendejada No Si las pendejadas Vienen A la vida Y no se van Ya valimos Madre Se quedan Cómo no lo hizo Qué carajo Con este pedido Y qué onda JP Aparte de tener sueño Cómo están Cómo están Cómo están Ok Ok De la verga De la verga Pero se entiende Jugaré Jugaré como si fueran Pai Y al principio Jugaremos En el bosque Mientras el puto No está Porque si el puto Aparece A todos Nos da No es cierto No es cierto No es cierto Eres un desgraciado Te salió del alba Oh dios Oh dios Oh dios Te ves Todas Excepto El que tiñe Todo el papel Por un juego De animación Ok Oye Se escuchó Un poco La vez Pero bueno Puch y Sherry Atormentados Por la gente De Twitch No me hay tiempo De dibujarlo Rayo Bonito La T de Twitch Vaya Vaya El de Kendall Me gustó más Eh La tiraste a mi equipo La tiraste a mi equipo Y así le voy al Barça ¿En serio? Si Le voy al Barça Si no sabe Cómo hacerlo Está bien Y se lo dijo Con sentimiento Dijo allí No Qué rico es eso Qué pedo Ay Está genial Dice Angie Nos vemos luego Me toca ir por Ángel Cuídate Angie Muchas gracias por estar Ya no te quedaste Para oír más babosadas Disfraz más 18 Ah con que fuiste tú Pinche Pinche Puig Ajajá Con que eras tú Ay güey Esto es raro No mames Mejor disfraz Más 18 Dice A huevo También lo pensó Ajá 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 Su carita Ajá Que da igual Ok ok Cerebro dentro de una boca Sacando tentáculos Ah me salió bien Ah me salió bien Lo de una boca Esa 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 Me sacó de onda ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Es la imaginación Oh Qué genial El de Río El de Río está bien chido Ay mierda Cómo la cae Un pendeja Yo soy la Qué feo de cosa Esa güey Para los dibujos Ah caray Boca dentro del tentáculo Está cabrón Nada Si está Difícil Si está Difícil Oh Es que Es que Yo también Me quedé sacada De una De qué pedo Con esto O sea El pedido Está curioso Sí Juego favorito Ah fue Takito Lo sabía Eso Que Ah Sonic 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 Sí Soy Yo no tengo Como que Un juego favorito Solamente El que juego Molecula Molecula ¿Cuál es tu juego favorito? Pues no es favorito Pero es el que me acordé Clash Royale Ah Jet Z Radio Yo aún no puedo Con ese juego Mayora A huevo Fui que es fan De Zelda No es el No es el de Si fueras a una isla Desierta ¿Qué te llevarías? Oh vamos Todo el mundo lo sabe No sé No sé Ok No sé No soy científico ¿Un tesoro? ¿Un tesoro? Tiene sentido La mía La mía es una barra Muy cabrona Tienen que ver One Piece Tienen que ver One Piece Para entender Sabritas y agua Ok A ver One Piece Verga No es el Tiene sentido ¿Pero para qué hago Hacer en una isla desierta? Roar Ah Yo le entiendo Ajá Railing Creo que así se escribe Star Wars Ah Puede Ella Lo de Star Wars Ah huevo Algo que salen Dos pesadillas Star Wars Está chingón Está chingón Está chingón Miri Shrek Hola Hola ¿Qué chingas su madre? ¿El cumpleañero? ¿Cumpleañero? ¿Chingar? ¿Madre? Sí Es todo lo que pude hacer No me copiaron Mira Pinche tanguitos Pero en mí Están chingados ¿Cómo reaccionas Si ves a tu mamá Atravesando la pared? Ah Este sí Me mame Este sí Me mame Con el poco talento Que tengo Si Hasta 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 hice físicas Oye Eso va Desde aquí El Pikachu Está bien Mamá No mames Está bien Está bien Chao Cuántos Te vi puerco Te vi puerco No es lo que parece Lo juro No No seas así Güey ¿Qué pedo ese es el puy? Maradona Ah Rayos ¿Con qué fue ese pedo? Agua Evo ¿Qué es eso? Pues sabe lo que es Ala 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 Perdóname Ya me contagiaron De su madre Y tienen la nariz Como argentino Allá voy Porque de allá soy Vieron Ok, ¿quién quieren? ¿Otro rompehielos? ¿O un normal? ¿Una animación? ¿O rápido? Yo digo que Que lo que digan los demás Este Animaciones que tienes que ir continuando El dibujo del otro Está perro ¿Cuál quieres? ¿Cómo probar animación? ¿Animación? Es hora de animar Ok, vamos a probar animación Porque siento que va a ser eterno Ah, canijo Ok Changos, o sea, aquí Hacemos una animación Oh, ya, bueno, vale A ver Ok Yo decidí no ser culera Y empecé con la forma más tierna Y adorable del puto mundo Porque sé que No ser tan cruel y desviadada Ok O sea, no voy a ser tan cruel ¿Van a hacer un dibujo perro? No, yo voy a hacer algo súper sencillo O sea, yo voy a hacer algo súper sencillo Igual Yo no me voy a complicar Ah, me prohibieron hacer esto, sí, es cierto Sí, porque les digo Sí, porque les digo de una buena vez Que animación yo sé lo perro que es eso Así que No, manches Yo animé una fiesta Pero como payaso ¿Y te pagaron? Nada Quedé No, 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 amigo Sí, sí es Fatal Oye, de veras Ese vato que hace animaciones Con los Stickman Sí, sí ¿A poco? Sí, ¿lo conoces? No No Tío, ¿te acuerdas de chile? Bueno, dime el nombre y te diré ¿Qué onda? Ah, no, no recuerdo Pero el caso es que hacía como que Los extiman en temática de Minecraft Y LOL, todo eso Por cierto A los que me están viendo Un saludo a Aten A Vicortana A Dara Green A Elician Flor que sigue viéndonos A José Este 0129 A Kendall Bot No sé si es un bot o sí Este Yo sé que no Lara Lana Rai A Lily Redwald A No Soy Bob A No Soy Bob A Porosidera Odis Y Tarlocón Espérate ¿Qué nombre Más 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 llamativo Fue el último ¿Tarlocón? ¿Ya se han pasado también por los Strings? No, 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 no Tarlocón no El otro Ok Quería dibujar algo más Un poquito más complicado Para hacer una especie Bueno, más complicado Pero es más bonito Como una escena de disparos Pero no Pero no es lo más que puedo hacer Ok Ahora cabrón Cambiamos de animación Ya valió el pedo Rayos Yo siendo amable Y decidieron no hacerlo Ok Porque nunca son amables Porque nunca son amables Porque nunca son amables A ver Nunca son amables Gente La amabilidad no fue una opción Yo fui amable También Pero aquí no Oye, no se ve completa la imagen ¿Cómo la hago? Abuelito Abuelito Dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito Dime tú Cállate Twitch Tienes esquizofrenia Dime Dime ¿Por qué eres choto? Dime ¿Por qué eres infeliz? Ya te dije Vivimos en las montañas En el siglo XVIII La homosexualidad Todavía no estaba permitida Así que es normal Que sea infeliz Abuelito Tuve que casarme Con tu abuela Por obligación De sus padres Te amaré El amor no tiene edad El amor va desde los Treinta A los dieciséis Y de los dieciséis Listo No, mierda Pero así era antes Tienen que hacer O sea, no tienen que hacer El mismo dibujo, eh Tienen que hacer Como que el dibujo siga O sea, como que el dibujo Siga como que movimiento Sí, lo sé No, pues Exacto Esa es la animación Yo les moví las caderas Porque como se le dio Un calambre a esto, güey Yo mismo somos igual ¿Han visto los videos De profesionales Dibujando Animando En Gartiphone? Güey, es una puta Grosería, güey Yo también me pregunto Cómo lo hacen No, la cagué No, no, no No me conviene hacer eso No, no quiero cagar el dibujo Está perro Está bonito Y está perro No quiero cagarlo ¿Con quién tienes la compañera? ¿Quién te da el...? ¿Quién es...? Bueno, esto es un poquito más fácil Puedo hacerlo aquí Un poquito más adelante No, 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 no lo de encontrar Tuve que cambiar Tuve que cambiar el De móvil a Que se viera en web porque no se veía completo Ok, quiero ver, espero que alguien Se capte la diferencia de que es lo que quiero hacer Para que quede bien el dibujo final Quiero ver si alguien la capta No se si lo hice bien o lo hice mal Pero me disculpo ante todo Te voy a dejar el tercer dibujo Así que puedo hacer que como que va Creo que cae la referencia de que es lo que querían hacer Tengo miedo de cuando Llega el dibujo de De Akira La hace para todos Demostrar flex Porque el dibujo aquí no se que está perro No va a estar perro Adiós Yo le hice como culo Para los que nos Para los que nos ha dibujado Es una meta de madre Es básicamente Están haciendo dibujar Parte por parte Muchas gracias Muchas gracias Por considerar Poudy Por darle Seguir a mi Este Ok El programa Lo vi El Twitch Oh diablos Lo bueno es que si una habilidad Tengo Es calcar No se dibujar un carajo Pero se calcar Pues si pero aquí vas a necesitar más que calcar Oh estoy aplicando la técnica del dibujante De hacerle son a la pantalla No le pasas No le pasas Y nuestras estupideces Por así decirlo Yo soy Shari Noco Me presento Mi querido Yo soy Puik Si Ah yo soy Es el Molecula El átomo Molecula La célula Como quieran Y estamos ahorita Tratando de ser locuritas Orio Piu Es el celuloso Es el celuloso Igual Igual si se quieren pasar aquí Es el sacaroso Es el sacaroso Bueno esto no me salió tan mal Es el sacaroso Le hazte un click Transmite tus batallas Oye de verdad Ya suben mis batallas a youtube Soy famoso Tengo 20 vistas Ya ya tienes fama Ya ya Se me va a subir Si wey Que onda Como te encuentras esta noche Poro Ya se le Ya se le subió aleros Porque nada más quiere dar mil vases A la verga wey Creo que doy más de lo que da cualquier pinche liga de aquí wey No mames wey no voy a poder dibujar esto wey Espérate que ¿Qué les pasa? A ver Ah rayos No Vamos a ver Vamos a aplicar la técnica secreta de hacer son Mierda Ya manché esta cosa ¿Cómo se puede hacer son en celular sin manchar la pantalla? No lo sé Que mentiría Ah rayos la cagué Como cuando mi jefe me tuvo Oh mierda la cagué Ay eres un horrible Ahí va ahí va Pues no está tan Tan ojito Que no me digan en la esquina El venau El venau ¿Te imaginas que mis imperfecciones? Son como que la animación de esta cosa Es el movimiento Ah No te pago ¿O sea esta llena de granos? Juntos de A ver Ay no A ver Y si es Por Sasquash No 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 voy a poder terminar Como le hacen los que hacen animación O sea, literalmente Los aplaudo por eso Es que es hacer animación Pero en chinga, es con un chingo de tiempo ¡No! ¿Kipidu? ¿Cómo lo hago? A ver, a ver A ver A ver A ver Vamos a darle un toque más macabro a esto Macabro es lo que estoy viendo Está re pinche Porque ni yo sé lo que estoy haciendo Veo algo majestuoso Algo raro Que ni yo puedo explicar Por cierto, Pui ¿Ya terminaste de ver los nuevos episodios de Hebo la Voz? ¿Ya sacaron uno nuevo? No, no los he visto Apenas tengo tiempo para vivir Ah, ¿y cuál? ¿El de donde están con los de la CIA? No Ah, ya salió el nuevo Ah, ya te quedaste Tú te quedaste en el capítulo 6 entonces Ajá Sí, donde fueron Ya sacaron Ajá Ya sacaron el nuevo Vas a llorar ¿Ya está traducido? Está bien Ya, ya, ya está traducido en español Sí Es que bueno Yo Ay, sí, el nuevo día lo sacaron Yo por ejemplo Pues sí, este Sigo a unos que doblan ese Ajá A Paxi Dooms Contorsionistas Creo que Creo que sí No sé Pero le sale muy bien la verdad El doblaje Ah, sí Sí, sí, sí Yo también les aplaudí el doblaje No, güey Este nuevo literalmente no sabe si a quién chillarle ¿A Astolas o a Blitzo? Pero creo que más a Blitzo El Blitzo sabe que tiene una historia bien macabra Ah, no mames, güey Después de ver ese episodio O sea, vas a seguir amando más a Blitzo que a Astolas O sea, yo lo adoro Adoro a Blitzo Blitzo es mi personaje favorito Cae bien, cae bien Aunque es mamón Es que la verdad Es que por ejemplo Es que es más fácil Es que como son animaciones No sé mi nombre O sea, tiene que poner más stick Porque es más complicado ¿Qué carajos es esto? ¿Qué rayos, güey? A ver ¿Qué hago con esto? Bueno, güey Bueno, pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver qué puede hacer Papá Noel con esto Nada Ok Según mi idea de lo que es esto Yo no sé lo que estoy haciendo Pero trato de entenderle Al suceso ¿Te imaginas Cómo cambia la animación, güey? Cada vez que dibuja Alguien que sí Tiene Es que es lo que vamos a ver Es lo que vamos a ver ahorita Cuando hay presupuesto Cuando no hay Es lo que pasa Cuando pones un capítulo De la batalla De los dioses De la película Junto con los capítulos Que pusieron De la serie Sí, cabrón Adaptación de Netflix Ánimo original De hecho Este Así que Trato de interpretar Que esto es lo que quiere decir Que le cayó rayo Voy a poner un poquito de música Por lo menos para el fondo Porque no se oiga el silencioso Es que A la estudiar Cuando es un chingo de gente Ya es más Dibujos Y así como No Solamente puedo hacer Cinco fotogramas Ok Creo que la próxima vez Lo hacemos rápido, güey Ya me arrepiento La animación, güey Aquí dibujo Como Como niña de kinder Yo me tardo Medio minuto En hacer el estigma Y ya después Hago todo el escenario A ver Ah, ya acaba tu tiempo Quedan dos Quedan dos Quedan dos nada más Quedan dos nada más ¡Wow! Ok, este me gusta 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 A ver No estoy combinado Porque ya casi no queda Nada más bien Ok Bueno, voy a tratar de Oye, de hecho Me salió un chingo Hay que dibujar Más estigmas Estigmas Verga, la cagué Debi hacerla al revés Joder Qué chingados dice aquí Creo que la cagué Ahí Bueno, sabemos algo ¿Qué? No, no servimos Para la casa animación Pues yo digo Que si nos ganamos Unos 20 pesos No mames Güey, ni 15 Terminamos pagando Por el lugar De donde Ganamos 10 baros Y déjalo así Y eso 10 Lo repartimos En un peso Cada uno Si un día Gano 10 pesos 9 son para ti Genial 9 pesos Estoy rica Te alcanza para 9 Picafres Para una paleta Venga mi madre Ah, ¿por qué no hay una? ¿Por qué no? ¿Por qué no es más grande Esta chingadera? Ah Me alcanzaría para 10 mini mamux Pero ya estuvieron a 2 pesos Pues con su permiso Yo comeré Unos totis Estoy feliz Tengo totis Lo bueno de tener Hija Ah, joder ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Quién dibujó Esta morbosidad? Un poco más Para acá A ver Ay Dios ¿Quién dibujó Esto? Alguien que tenía Paciencia Molecular No te quejes Paciencia Prudencia Verbal Condigencia Dominio de Ciencia Esencia Según conveniencia No amigo Bueno No pasa nada Si eres más falso Que la sangre De Duarte Yo estoy se arrepiéndome No repito Yo como Pero eso es lo que Te nerva Porque si Yo rapeo Vergas Mientras tú comes Mi vida Dura Que Que Bueno Pues creo que Adito vamos a ver La pendejada Que hicimos Y Creo que yo estoy Satisfecha Con mi trabajo Si me gané Una pica fresa Por lo menos Me gané Una pica fresa Por eso Ya puedo Trabajar En tu Estudios No wey No pero Si me pueden Contratar En la tercera Temporada De Nanatsu no Taizai Crudo Pero Justo A ver A ver A ver A ver A ver No mames Este llego de maestro En esa pinche Tercer temporada Ok Que rayo Vale Vale Mis respetos Mis respetos Para los que animan Mis respetos Para los que animan En esta chingadera Wow Ahí está Yo no acabí Como terminó Eso Ni siquiera sé En que momento Cambió Ahora estoy cambiando Yo esperaba Yo esperaba Que alguien Alguien Entendiera Referencia A lo que iba a pasar Si Si la contestaron Bien 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 Triunfó El mal No mames No es que yo No lo entendí No sabía que era un tren Pensé que era una pista No Ni modo No mames No mames Si Hay que descargar Es que Sobreviví Qué bonito A ver Siguiente Ah No descargué Mi gif Nada besitas Nada besitas Ok Ok No mames Ahí fue el mío Ahí fue Entendió 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 ¿Ahí mames? ¿Ah? ¿En qué momento? No mames Ah Era eso No amigo FUUUK Yo creo que Después del mío Se fue Se fue La chitón Oye pero Mira Mira Ese juego De colores Es que lo que no sabes 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 Es de que Lo que pasa es que Está contando la historia De cómo primero Vaporizaron la nave Y lo que pasa Es lo que pasa Adentro de la nave No mames Ah es el flashback ¿No? Ok Ah Ese fue Una y de chingos Ah la verdad Se hubiese adelantado Cinco fotógrafos Hay fuego Verga Se está viendo el fuego Verga Verga Ese está chingón Super verga No le puedo subir Sí Solo me estoy riendo No mames Se ha buscado Ok Este me gustó Me gustó Está bien hecho Está bien hecho Está bien hecho Está bien hecho Pierda El pollo Cállese ¿A quién es? Mi pollito Se le está cayendo El pollito Oh no Oh no Mira Se le cayó El pollo Ese me llegó a mí Mi pollo Mi pollo Güey yo no entendía Que eran esas letras Ah Mi pollo Sí había Un cambio Pequeño De fotogramas Pero Interesante cambio Me gustó Me gustó Me gustó Es una obra de arte Pero Pero El pollo Yo pruebo Fatasma De un gato Ah Qué edad Qué edad Como decía yo No quería cagarla Güey Creo que Todavía hicimos Lo mismo ¿Qué? No mames Para añadirle color Para que tenga color Güey Ni amante No mames Espérate Es la forma De desmadrar Este Una Un dibujo ¿Qué onda? No mames No mames Ah chinga No, 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 no No mames ¿Qué? Oh Yo de ahí le agregué Como que otros dos bracitos Se está transformando Ah, qué cool Ah, cabrón Está chido Está chido El concepto Ok, ok Ok, ok Ah, vale Va para arriba Lo recuperó Lo recuperó Lo recuperó Uf Ajá Ah, ahí te quedó el puro huevo Se volvió a comer Oh, está chingón Güey O sea, salió Murió, vivió Y se lo volvió a comer What the fuck Está chido El concepto Y esa es la explicación De la vida Yo te juro Que ahí no puede No puede completar Porque no me daba la imagen Ah, mames Ah, qué pedo Se disparó solita Creo Sí, güey Está cayendo, creo Creo Ay, Kendal La neta Está divertido este pedo Ajá Oye, oye Oye, ojo frito la recuperó La recuperó El pollo frito No Sí Vauti No, sí Me gustó su fin Otro fin Pero es que era el octavo No mames Bueno Entre los ojos Animación barata No podemos negarlo Sí No me quejó No me quejó ¿Ok? Ah Ok ¿Te gusta? Pasa Ah, vale, vale Pollo frito ahí Poniendo ahí La casta por el equipo de animación Hawk Dog Ah, no mames Era un Hawk Dog Pensé que era un Que se estaba comiando Un cohete o algo así Ajá Deja que le salga el trabajo Ajá Ah, eso ya fue lo que a mí me llegó Oh, le llegó bien Le llegó bien La animación Vale Interesante cambio Tengo que admitirlo Me gustó Para dos pesos de animación Le doy un ocho de diez Ok Seguimos en la siguiente Perfecto El de Homero Simpson No me llegó Homero Vale Ese nunca me llegó No sé por qué Algo pasó aquí Ajá Ajá Ajá, eso tiene sentido Tiene sentido Ajá Eso fue lo que a mí me llegó Ajá 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 ¿Por qué tienen pitos adentro? Ajá ¿Por qué tienen pitos adentro? ¿Por qué tienen pitos adentro? Ajá Ajá Fue una digi-evolución No mames Que digi-evolución Más grotesca, güey Ajá Ok, siguiente Ajá Ajá Ok Deberíamos hacer, el imitación está chido El imitación está chido El imitación está chido El imitación está chido Dice Tiembla Studio Glyby Ajá Ajá ¿Por qué pasó eso no hace? Ajá 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 Ok Tiembla Matt Tiembla Matt House O sea, vamos por normal A neta, vamos por normal A neta, vamos por normal Your name me la pela Your name me la pela ¿Este de normal cómo es? Así, como estábamos antes ¿En el teléfono descompuesto? Sí Ok, ok, a ver A ver Vamos a seguir con la temática de Halloween Es una dona que quitaba la calidad Dice Takito Es una dona que quitaba la calidad Ey, ¿siguen ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Están concentrados? Sí, sí, sí Ok, 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 ok Oh, rayos Me sacó Me sacó Ok, ok, ahí está Vaya, vaya Ok, ok, ok Tengo tiempo Este juego Este juego Este juego está muy chingón, neta Oye, estaba actualizando y me mandó directo al 2, güey, no va a aparecer bien Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Maldita sea Ahí está Ahí está A ver, creo que sí me da tiempo a dibujarlo No, no me va a dar tiempo ni de pedo Así que lo vamos a hacer rapidito Así que lo vamos a hacer rapidito God dang it Ahí está God dang it De nuevo Ok, te vas a quedar sin una mano pintada, lo siento Ahí está Ahí está De casualidad subí a mí la carro ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque en la parte del asiento de atrás del sofer, ya ves que traía una bolsa Ajá 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 Había una bolsita con unas empanadas de guayaba Ah, las han de haber dejado ¿Sí? No lo sé Este... yo me las comí Espera ¡No! Ya están en el 4 de 7, ¿verdad? Sí, yo me las comí Sí, yo me las comí ¿Te las comiste todas? No, no me las comí No, no me las comí ¡Ah, ahorita te digo, aguanta! Sí, sí, sí No sé de quién se trate, pero bueno A chingar como se dibujó una artilla A chingar como se dibujó una artilla Dibujar siempre han sido las narices No tengo idea de cómo son las narices de la gran mayoría de cosas Yo no la hago, es como... mi dibujo es como... Todo dibujo al aire se va, hijo No sé qué esperas Dice, estudio mapa, ¿quién te conoce? Yo solo conozco el estudio de 3 pesos ¡Ay, no mames! ¡Está genial! No lo había leído ¡3 pesos! ¡2 si tenemos suerte! Una artilla enojada ¡Norio mío! ¡Es el estudio más grande que he visto! ¡Vamos a lograrlo, gente! ¡Norio mío! Ajá, a ver... Pues creo que no salen ¿Ven? Ah, pues yo me voy a quedar hasta las 12 Dice... colaboramos con Anatsu Envidia Estaría chido Yo me quedaré solo hasta este juego Porque... Yo me tengo que dormir temprano ¡Qué rayos! Para evitar... ¡Qué rayos! Ah, qué mierda es esto Bota, bota y no es pelota Es tu hermana la gordota ¡Oh Dios mío! Creo que es Olivia, Olivia ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ya sé quién es! ¡Qué rayita! Ya sé quién es, ya sé quién es Creo que sé quién es, quién es, quién es Ya sé quién es, pero... ¡Ah, la máquina! ¡Esto es rayita, señores! ¡Agua! Ok No por ser mexicano quiere decir que tengo que comer chile Sí como chile, pero no por ser mexicano No es un chile ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, lo cabrón de todo esto es que... Que si somos así, güey ¡Ay! ¿Cómo hago esto? Recuerda, todos somos algo racistas, verdad Verdad Mi mamá no aceptó este video Mi mamá se quedó en plan De hijos de su reputa madre Que pedo con ustedes Y sus pinches cistes culeros Pero mi mamá aceptó el hecho de ser algo racista Todos somos algo racistas Recuerda Aunque mi mamá simplemente me dijo De donde puta sacas esto Y luego te culpe Digo, puik Ah, ok, tiene sentido De hecho dijo, esto es de Gerson Y le digo, no Es de puik Se quedó así callada Así en plan de De hecho estaba apostando que se iba a volver racista O guay si can Guay si can Técnicamente no tenemos aquí Y el compadre Se volvió un guay si can En secreto No, si no lo pinto de negro No se va a entender El hecho de que es guay si can O que onda Ponle café Ponle café No es cierto Tú eres racista Yo no Vale, ok A ver ¿Qué es esto? ¿Qué dice esta? Parece que Ah, ok Ya te di Ya te di Ok, ok, ok Carajo Bueno, pues Yo ya terminé Yo también Ok, ok, ok Hay unos muy raros No es cierto No es raro Ahí empieza esta rola No Seguimos mis Puch vestido de fantasma rapero No sabía Porque ahora soy un perro Un perro muerto No, manche Jake el perro muerto enterrado con una Como de ser Puig Terminas haciendo un Puch Ahí dice Parece que va a llover Y le cae el maíz Puch levantando a una garrapata por lluvia Mierda No era una fiesta de disfraces Ah Hombre, despachado de pito Llega a funeral Sorprende invitados Un hombre vestido de pito en un funeral No mames Nepe trabajando en bomb Vierga Ah, eso me quedó bonito Ah Zombie perdió su gatito Mi gato Ah Ah Un gato perdido Ah Donde to Donde to Tío Un furro diciendo donde to Tío Acepto No va a haber Coño Casi pero no Un ratón de computadora color azul Ah A ver Con que era eso Claro El concepto El ratón 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 Que por eso yo me quedé así de Ah cabrón Un ratón de dibujito gringo fumando un cibarro Bueno Bueno quedamos con que era un ratón Pero nunca dijo de qué Un ratón no pinto de sufrir un ataque de ansiedad No mames Ok Mames O sea que pedo con eso Eso me gustó A lo seguí coño Una naranja molesta disfrazada de furro Ah cabrón Como llegó una Guau Una ardilla enojada Verga Larry la ardilla que tiembla Tengo frío Necesito un suéter Necesito un suéter Oh 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 Una ardilla asustada Oh 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 Ah huevo Estaba el Larry Mexicano comiendo un taco Debe ser que decía Puck Se mantiene Si esto llega, si llega Si Alala Eso parece un mago Un mexicano comiendo un taco Con una mano que sale de su fe No Diablo Un mexicano comiendo un chile Alguien que ama comer chiles Lagrimeando mientras se lame uno Tranks mata a Frezer No mames No mames Carajo ¿Qué? Ricardo Y los haciendo pesos Lo más pegado Olivia va aquí El negro Nachonte Es que si es Olivia va aquí No mames Ok Hagamos uno rápido Una de partida rápida La última Y me la explico Ok 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 Este Ok Ok Soy una mierda Soy una mierda Oh dios ¿Quién se le ocurrió Esta magnífica idea? Espero que te haya tratado el bien Ok Yo no sé No me lo perspino Soli No me lo perspino Todos concentrados Oh no Verge Tanto disfrute este pedido Que se me olvido Oh shit No Oye esto está muy rápido Si se me olvidó que era rápido Venga Se me olvidó que era rápido Y ni porque lo puse yo Ok Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Aviotas La 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 Azules como el mar ¿Qué te vas a lanzar ahorita? Toma cierro Te le doy las puertas Por favor Adelante de su cerrano Ya Por favor Ah si cierrame atrás Por favor Ahí está No mames No sé qué pidieron aquí Pero me saca de pedo Gracias por ver Ah, pero esto tiene huecos Tienen contra Puig esta noche Es que soy hermoso, por eso Mi belleza resalta Mi belleza resalta, pero para mal, cabrón ¿Qué onda, Yanchiro? Buen rato llevan jugando esto, jeje ¿Quién está yendo contra de Puig? Tampoco es para tanto Por Puig le están haciendo bullying No mames, sí Mucho bullying para ellos Hola, eso nunca me llegó Te toca una ¿Qué bonito? Un varo diciendo te toco una ¿Qué? Un varo Dinero tocando una rola No sé Guión bajo No sé No sé Si está clarito Todos sabemos que yo ganaría ¿Qué? Una montaña Creo que esa pregunta nunca se contestará Puig Ahí escribí mal Era Pico de Orizaba Pico de Orizaba Montañas con cielo negro Un perro haciendo popo No mames ¿Qué se le ocurre eso? Un perro cagando Con molécula No mames, molécula ¿Qué tienen ustedes con los perros cagando? Un perro cagando en la boca de Puch ¿Por qué mi boca? ¿Por qué? ¿Por qué? Puch cagado por un perro No mames ¿Qué tienen contra Puig? Un pito en la boca de Pui Alguien trae hambre Me mató barba Me sacaron del pito en la boca Chile asando una cebolla Que chille Ya no lo puedo hacer chillar Era una cebolla Mierda Chile cocinando palomitas ¿Un chile? Exacto Solo llegó el chile Ay, qué bonito Amarillo es No sé mi nombre Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pou Wey, mi respeto Si eres muy buena calidad Para dibujar Eres muy bueno dibujando Es muy bueno Ah Espérate, ¿qué? Pou apestoso Pou apestoso Ni siquiera sé quién es Pou ¿Me explican? Es un jueguito De celular No, ya Tener más hijos cacas No, ya No quiere tener más hijos cacas Caca llorando Dale Cosplay de una computadora Ah, canijo Ah, chingado ¿Quién entendí que me llegó? Esponja copia Es que era, pensé que era el Ándale El trazo Yo también Trazo parado A huevo Esponja yendo a animar a la casa de tres pez Ok ¿Quieren otra ronda más? Una imitación La imitación está chida Imitación está chida ¿Imitación? Pues ponga copia Imitación, imitación, imitación Ok Imitación Eso está perro Me tengo que ir Compañera Nah, no pasa nada Mole Los dejo ¿Alguna red en la que quieras que te sigan? ¿Algo en la que quieras que te vean? ¿Cómo? ¿Alguna red en la que quieras que te sigan? ¿O alguna O algo que quieras que te vean? ¿Algo así? Ah, sí Molecule rapero Ajá Soy rapero Igual me tiró un freestyle Porque saben que me duermo Y es Es mi estilo Ok, ya No, no, no Es este Pues igual en Instagram Este Javier Ok 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 Vayan a seguir a Javier ¿Cómo? ¿Yon bajo qué? Guión bajo OPE OPE Guión bajo OPE Para que lo vayan a seguir chicos Ahí estoy, ahí estoy Bueno amigos Cuídense Hacía un placer Buenas noches Descansen Y no Fumen ni tomen drugs Servicio del que trae un cigarro perdido Salve, salve Suerte amigos Bye Ya estás Bye bye Este Shari ¿Imitación? Javier ¿Yon bajo OPE? Sí No suele confusión Puig Parece Pug Una raza de perros Por eso todo lo hacían Un perrito Sí, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Todo el mundo me hice por Axel o por Wic Entonces es más común Shari, ¿sigues ahí? Shari, no Les muestro acá en pantalla el Instagram Van a ver mi Instagram igual Pero no tengo nada especial Este, para que ven acá Javier Es este Es este Es el perfil que tienen que seguir Es este Es este, güey Así que vayan para allá Ahí les dejo así su perfil Para que lo vayan a seguir Vamos a ver qué está haciendo Shari Noco Porque de repente la dejé de ver La dejé de escuchar Ah, es que se fue Que Shari Noco se fue ¿Cuánto será? ¿Ahí está? Shari Noco regresa en los cursos comerciales De mientras, chicos Los vamos a platicar un rato Este ¿Qué onda? ¿Cómo pasaron su Halloween? ¿Cómo pasaron su Halloween? Aquí los cuido a ustedes Y cuido también a los del canal de Shari Este ¿Cómo pasaron su ¿Cómo pasaron su fin de semana? Cuénteme, cuénteme, cuénteme Aquí los cuido Aquí los cuido Acá nos celebramos Halloween Bueno, día de muertos Día de muertos Cualquiera de los dos O sea, yo por ejemplo Yo nada más me disfracé Este Por cuestiones del tiempo No hice un dis No hice como tal Un altar o algo así Más que nada Estuve escribiendo Algunas Algunas calaveritas Este Las tengo guardadas ahorita Para el podcast Que ya Ya regresé esta semana No sé exactamente qué día Tengo que preparar unas cosas Pero Ya vamos a tener Joquetea Y me puse mi camisa Oh, eso está cool Eso está cool Cada quien lo celebra En su forma Creo que me voy a ir a transformar Yo lo que hice fue Que salí a trabajar de Uber Pero Este Pero Pero así Pero disfrazado Y luego estuvo cool Porque así te tocó Una que otra Que era como de que Wey, está chingando tu brazo No, debes celebrar eso Porque pues esto es Esto es acá Y era como de que Ah, sí, sí, sí Pero pues es que A mí me gusta Y Pues aparte Pues es un poquito De Pero eso es como Soy mitad O sea, ya había No, yo soy mitad Mexicano Y mitad gringo Entonces Pues por eso está bien Y toda esa parte Ya, ya volvió a Shari Ya volvió a Shari Lo siento, gente Literalmente Tuve que ir a matar Hormigas Porque se habían colado Al altar de muertos Y ahí sí No me gusta Que hagan eso Las putas hormigas Mi Instagram Está aquí, chicos Este Siempre está acá Solamente tienen que poner Alguna red social Y van a aparecer Todas mis redes sociales Para que me vayan a seguir Que no subo nada Importante Pero ¿Instagram? No, no, no Es que le pasé El Instagram De molécula Este, ya lo pasé Ya lo estoy mostrando acá Este Y ya nada más Es para Para seguir un rato Acá ¿Listo? Cuando tú quieras No sé mi nombre Muchas gracias Por seguirnos Oh, Dios mío Se lo agradezco muchísimo Oh, Dios mío ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Creo que vienes Del perfil de Pui ¿Cómo estás? Del EFOLU Del EFOLU Chicos También, también Estamos buscando Por acá De hecho Acá está Acá está el canal Para que más o menos Algunos Nos puedan ver Este Ahora estamos No estamos tan 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 Seguido Pero ahorita Ya estamos A 152 seguidores Queremos llegar A los 200 Así que Tiren paro Tiren paro Dice Primer mensaje de chat Dice Hola Te voy a hacer una pregunta Pui Dime Dime Dale ¿Cómo estás? Aquí están En el perfil de Pui Por si también quieren Unice al Loquito de Pui Es lo que Les llame en su atención Oh, de fin Sí Al fin y al cabo Es el Es el que hace Locuritas conmigo Pero todo más seguido Sí Ok ¿Cuál hacemos entonces De Gartipan? Imitación, ¿no? Imitación, ¿no? Ok Imitación Vamos a empezar Ok Ok A ver si no me fundan Por esto Y si no Pues yo te golpeo Aquí tienen todo el tiempo El mundo Al principio Y ya después Ya no A ver si Alicapta la referencia Lo malo es que no se puede mover El dibujo Por pendeja Por pendeja Me calió Más el dibujo Espero que se le llegue Creo que le llegue a Shari primero ¿Por qué? Por el orden Creo que lo que yo dibujo Te llega a ti primero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sinceramente Esta escena Da puto Miedo Ok Ahí está La concentración Mi concentración Dios mío Maestra Ahí está Eres Eres un pendejo Steam Racing Que el de carreras Bueno, no Creo que voy a cambiar Porque dijiste marcaron Marcaron Creo que sería así como por mi gusto Sería Ip Ip Es de que es el que empezó mi juego Mi amor por los juegos así De como tipo Indies De RPG Maker Y de ese estilo Este Es que serían esos tres Sería Resident Evil Mayora Ip En algún momento Tenía por ahí mi lista De juegos favoritos Que en algún momento Tenía planeado hacer Como un top para el canal Pero que nunca hice Porque fue cuando dejé de hacer top No mientas Todos saben que tu juego favorito Es Pico Park Sobre todo jugarlo conmigo Me encanta como se invierten Ahí los papeles Completamente cuando jugamos Ese tipo de juego Eres un pendejo O va algún día El Grey Garden Estar muy bien Hay jugado bastantes RPG Maker De hecho tengo Tengo la idea de jugar alguno Últimamente Pero tengo que temer varios Tengo bastantes juegos A medias Y ahorita El último juego que me terminé Creo que fue Bueno Helltaker Pero Helltaker fue de una sola jugada Carrión Te odio Carrión Ay el estúpido Helltaker Está bien verga No El garato Oh no Oh no 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 Estoy pensando seriamente Empezar por la fiebrera Creo que no presté Intención al dibujo La voy a cagar Yo entiendo las bases De lo que tengo que dibujar Pero me estás pidiendo demasiado Ah no sé que era Lo que decía Así que Hecho Gente Quiero un peluche De blitz O de estola Quiero un peluche O por lo menos La mochila Uy Tienes que ver El nuevo episodio De Hebo la voz Güey Ya Ya lo voy a ver Es más Güey Hasta donde te quedaste Mamón La última vez que vimos Ay no mames Si yo hago Un en vivo De De Un maratón De los putos episodios Te quedas conmigo Ya sabes La recueta Que No Obviamente si Porque es la única forma En que tu veas La pinche serie Ya me di cuenta No pues es que No es que no la quiera ver Es que no tengo tiempo Ah Alguien Alguien Sabía lo que quería Burroso Don't you cry Ay mi amor Bala tranquilos Eres un pendejo ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué por una persona que claramente no puede dibujar A dibujar cosas bonitas ¿Sabe que voy a destrozar el dibujo? Ok, ya Encima porque no tengo tiempo ¿Para qué se está rápido? Y si, vamos meta En una camioneta Déjame en paz, Walter White Está más chida metástasis Ok, no No mames Yenshiro dice ¿Ya viste lo que pasa en el capítulo? Dime la verdad, ¿lloraste sí o sí? Cállate, no llore Simplemente me dio coraje Pero así, si tengo que ser honesta Es que sigo apoyando más a Blitz en este aspecto O sea, sí me siento mal porque los dos no saben comunicar sus pedos Y los dos se gustan Y los dos se gustan Pero son bien mecos para Para hablar Y eso también los jodió Carajo Ok, vamos a empezar Ok, ahí estoy yo Con tus dibujos Y acuérdate que Pui ya tiene que verla calladita Bueno, pero uno intenta otro furro A Yari le va a gustar mi dibujo No mames Dice Oye, yo también dibujé un personaje de Sonic No sé por qué siento que yo sí lo dibujo Yo quería dibujar a Nae y mi bola de flojos Oye, yo qué A mí me apareció Ah Mani, madre Me gusta que se recuperó la tumba Dice Dice La hubiese dibujado si llegaba a mí Mmm Bayo Bueno, esta sí se, sí siguió Se recuperó, se recuperó, se recuperó Ay, no, joda Digo, ¿cómo verga quería que dibujara eso? Wow, es mi ídola Wow Qué cuerpazo Sí, ¿verdad? Bueno, dibujaron lo que estaba Dibujaron lo que estaba abajo Bueno Ay, Dios bendito Duty El Among Us El Among Us El Among Us Dice Ah, rayos No pude ver No vi No vi Ah Ay, qué bonito Oh Ah Con eso me pude pasar Rayos Es el Schnauzer Dice Así lo tiene el Pug Bouty Bouty Clic al instante Y no llegué a ver nada Rayos Ok Me da mucha risa Que Takito Cuando no sabe qué dibujar Dibujo un pito Caraja, madre Ok, ¿quieren otra ronda? Ok Ok Ok, chingabas Ok Dale, dale, dale Dale, dale ¿Cuál es sándwich? ¿Qué pide la gente? Hasta el final Por último Escribe el último dibujo Ok ¿Qué pide la gente, señores? ¿Qué piden? ¿O la de multitud? ¿Qué es multitud? Un modo más rápido Con menos turnos Pruébalo con multitudes Con 15 o más jugadores Somos 6 Así que vamos a empezar Es como imitación Pero sin tiempo se le ha dado Así que vamos a ver Este A ver Este Hecho Yo siendo una buena persona ¿Qué rayos? ¿Quién se le ocurrió esto? Creo que no me dio tiempo De terminar de escribir Igual esto fue para el mío Es que yo no sé dibujar Así que le hago a la mamada Lo mío es cantar Y hacerle a la mamada Este Muchas gracias a Hola Aitaquitos Que nos dio seguir Muchísimas gracias Ahora está siguiendo el canal Recuerden que pueden suscribirse al canal Este Es barato O si tienen el primer Sale completamente gratis A cualquiera de los dos canales A menos de que Shari No haya activado todavía su No No lo he hecho Shari Se me ha olvidado Se me ha olvidado Puedes tener dinero Pero no tengo RFC Lo metes a mi cuenta Y yo te lo reposito Ya después lo cambias Por cierto no sé por qué Twitch Me recomiendo una ASMR De Gwen Deben Diez ¿Qué? ¿Ah? Dice Jenshiro Que le recomendaron una ASMR De Gwen Deben Diez Fuego Dice Good morning Para quien son los taquitos Vengo de parte de Puig Slash El guitarrista Ok, ok Me voy por lo básico De lo básico Arrayones Estarían sacando La niña de Kinder Que lleva dentro Me he concentrado mucho Dibujando el pen Y no me va a dar tiempo De dibujar la casa A ver Ahí está Rayos Joder Esto fue más rápido Sonic siendo atropellado Por un tren ¿Qué es eso? ¿Y el tren? Fuego No mames Oh Llamas a mí Joder Ok Slash tocando un Ah Ah huevo Slash el guitarrista Oh Esto está cool Te dije Mi dibujo De niña de Kinder Un pito enorme ¿Qué pedo Taquitos? Un pene Gigante Viendo una casa Oh Interesante modo Modo de verlo Un ángel Recogiendo una naranja Espérate La naranja No es café Dio 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 Yo yo Jojojo Sin comentarios Al respecto Wanda Un poco satánico Un poco satánico ¿Qué? Ah Del jojo Oh Qué diablos Un poco Un poco Ojo Que bonito Antabaca Que carajo Yo no entendí De qué iba el pedo Japones gritando Antabaca Cine Ok Eso fue Bastante curioso Uno mío Ok ¿Cuál otra? Dice Antabaca Es una frase Muy popular De un personaje Antabaca No se me Sí Sí Con razón No se me sea familiar Ah Ok ¿Cuál? 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 Puede ser secreto Pero secreto es una joda Ok Vamos a hacer en secreto Por favor No lloremos En el momento Que sigamos Haciendo los dibujos Este Como me gustan Los juegos de palabras Oh mames Porque te creo Que sí cabrón Bueno Eres rapero No me sorprendería Son paranomasias Para que no Mesías En la mesías Y te sientas El mesías De esta Paranomasia No De la verdad ¿Qué carajo Contigo? Oh no No mames ¿Quién hizo eso? Ok Mejor dibujar Aquí Por así Dos Creo que aquí se une Y la vaca Listo No sé No sé qué madres hice Pero sé que hice algo La misma vaca Tengo una vaca Leyera Una vaca De verdad No sé Qué estoy dibujando Pues de la Verga Y vamos a dibujar Y vamos a dibujar Aquí un corazón Los corazones No son reales Sí son reales No es cierto No son reales Deja de mentir A la gente Puig Los corazones Son reales Que no El amor es real El amor existe El amor existe Claro que sí Oye El amor es verdad Que no Yo llevo seis Yo llevo seis horas Streameando Wow Seis horas Oreo mío ¿Qué dirían amiguitos? ¿Esta vieja tiene pedos? Pues sí Algo La verdad que sí Sí Es que comió frijoles Cállate baboso Seis horas Y media Según esto Ya casi Ah ya nada más Llevo dos horas Y media Ok Tartaro Qué rico estás papito Muchas gracias No 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 Muda 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 Uy Quiero un blitz O para navidad Este Este es Me regalas un blitz O Si lo encuentro Si ¿Quién es el ser malvado Que hizo eso? ¿Quién es el ser malvado que hizo eso? Porque ahora puedo pintar Ahora creo que la regué A ver A ver si no regué Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con carita de angelito Quiero cola de picaro Lo hicieron los mariscos Lo hicieron chuchi De su chingada madre ¿Qué? Sabes amor Que nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Creo que estaba aquí En este modo de juego me da un miedo total el hecho de usar el que pinta todo Porque siento que todo lo va a cagar Pero Puy, ¿de qué te tienes que preocupar? Así es nuestra vida en la vida real ¿Que si cometes un horror la cagas? Sí Buen punto Entonces Katy Pong es una alegoría a la vida cotidiana Una metáfora a la vida cotidiana Mientras las veas negras y no veas el camino Mientras sigas dibujando, algo va a salir ¿A huevo? Tiene sentido Pero siéntense feliz amiguito, podría ser peor Podríamos estar jugando pico paja Sí, a huevo Ok, voy a empezar Godzilla besando una vaca ¡Ah, fuiste tú! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Un T-Rex enamorado de un perro! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Taquitos! ¡Qué putas! ¡No! ¡No! ¿Cómo puedes dibujar eso? ¿Cómo puedes dibujar eso si no puedes ver nada? ¡¿Cómo?! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Christian Castro castrado ¿Sí es cierto, Kendall? ¿Cómo me dirijo a ti como hombre o mujer? O si eres binario o algo así, mejor avísame No voy a cagarla Porque ya ahora da miedo identificar los sexos de las personas No, 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 el género El género de las personas Es que he hecho Tampoco está el torpedo O sea, yo como lo pienso Si lo puedes decir Este, pero también hay que O sea, no tanto de que no Es asumir Porque también estamos en línea Este Entonces tampoco es tan fácil Este, pero lo que sí Es de que Este ¡Wow! Quedó bastante bien Este, o sea, tampoco Pero tampoco si ya te dicen cuál es Es como que ya si la cagas a ellos Ya si la estás cagando mucho Ahí sí ya es como de que ya Ya, ahí sí Ahí sí ya te estás pasando de lanza Pero pues a principio es como de que bueno Ya ¡Ah! Era una drag queen ¡Ay! Y si me hubiera llegado primero Yo sí hubiera hecho kimchi Mi abuela Dice Como hombre Pero no me molesta que me llames como quieras Un hombre muy demacrado Ok Muchas gracias por avisar No, es que pregunto por lo mismo Un rastrito blanco por miles de segundos Entonces Estaba me voy a aprovechar ese rastro ¡Wow! ¡Wow! ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! ¡Ah! Yo quería dibujar a un drag queen Un gato mal hecho Yo quería dibujar a Bob el drag queen ¿Qué? No voy a seguir pintando Un gato comiendo una granada a un gato Un gato comiendo una granada de cien ¿Qué? Gente que, que, que fuman wey Se murió el gatito Un cantante contrabandeando bebés en Facebook Aguantenme gente Se venden bebés Ah, yo los cuido Y aquí está pendiente los dos chats Una naranja muerta Me sobró tiempo Por eso agregué la granada y la persona Ok, vamos a esperar tantito Porque Shady es la que tiene el control sobre la sala Este Y ahorita vamos a esperar tantito Yo los cuido acá ¡Gracias! chicos que me cuentan yo ando por acá todavía ando cuidando los chats para llevar el control aquí de este peor vayan a seguir a Charinoco aquí está su canal acá es el mío recuerden que las suscripciones de Prime son completamente gratis así que igual si quieren apoyar con una suscripción no es obligatorio pero pues si quieren apoyar me harían muy 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 feliz ¿eh? me estás cuidando estoy vigilando los dos chats ando al pendiente ando al pendiente de la gente recuerda que todo esto al menos en mi canal se resube ¿estás con un adaptor de voz este directamente en youtube? canal Axel Big Talks igual en YouTube dice me estás cuidando ¡nya! es que me puse a cuidar los dos chats de nada ok ¿y ahora qué hacemos? nos falta películas que creo que es animación pero más larga no está puntuación y vemos quién siga más puntos ok puntuación ¿cuál sería? ofertas del máximo tengas el significado de las frases y dibujos a ver vamos a ver por puntuación a ver dice dice Shura que de animes ¡ah! está Shura acaba de llegar salúdamelo ok Shura te manda saludos Shari a ver así de anime de anime les advierto que yo pondré animes viejos no me hago responsable de de que si saben o no saben es que ahora trabajo pero 8 y 2 llego tarde sorry en la esquina cobro barato venga en la esquina dice Shura que en la esquina cobro barato no mami a ver Shincham bailando como siempre ¿quién carajos es este? a ver si quieres te ayudo es de anime ¿no? si pero ¿de quién es? ¿me puedo ayudar? salió madre porque bueno haré como me da mi entendimiento los de chincham los de chincham tiene una boca bien rara quiero ver como es la boca de sus huevos ahí está bien bien Trompa, trompa. Trompa, trompa. Ok. No, es rojo. Vale. Dice, érate, Mari. Oh. Érate, Mari. Oh, diablos. Y ahora con tan poco tiempo. Ok. Ay, me picaron las hormigas ahorita, hijas de puta. Creo que le puedo hacer las cejas un poquito más gruesas. Ah, casi. Ok. Diablos, yo ni siquiera los he visto. Este... No, ya tengo. Ok. Gracias. Creo que tiene algo aquí azul. Voy al infierno, yo estoy segura de eso. ¡De veras! Trompa, trompa, trompa. Trompa, trompa, trompa. Me voy a ir al infierno. ¡Ay, no hay pedo, te acompaño! Ahí sí cooperas, cabrón. Sí. Navegando por internet. Comiendo como un animal. Voy aprovechando que pusieron esto, voy a hacer una referencia muy turbia. Alguien me dijo una vez que todo tiene un final. Oye, poner yo-yo drag básicamente es una... básicamente es repetir lo mismo dos veces. O sea... A ver... Quiero copiarme una pose. Porque esos tienen plazas muy finitos. Tan tan tan... Tan tan tan... Si se preguntan, es Dio Virolo. Nada más estoy ocupando esto como referencia, ¿no? Estoy ocupando esto como referencia. No. 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 Muda, 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 muda Yo soy malísimo pa' dibujar Y más si el juego me hace cagar Yo no puedo recordar No me voy a recordar Y es así como Puig y yo sabemos que dibujando con prisa somos malísimos Lo peor es que tú eres dibujante Puedes ver lo que eres de ti y menos te podras meter por los juegos por favor No mames, gracias Ok, voy a empezar con esta chingadera de una buena vez Chinchán bailando como siempre Trompa, trompa, trompa No mames, no era esa la idea ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, Bauti Ah, Dios Nunca entenderé por qué Taco tiene peos contra ti, güey Alguien me explica ese pedo Saitama entrenando a Deku ¿Qué cosa? ¿Por qué a huevos penes? Los teletubbies habiendo un pacto Qué güey Teletubbies en una secta satánica Sí, la, la Roberto Oh Oh, está genial Oh, Dios mío, tengo pedos Yare, yare, deis Yare, yare, deis No, no entendí que sea un Ah, de juegos Yare, yare, deis El hojos Yo huyo Yo huyo No dibujo nada Pongan cualquier cosa Debes ¿Por qué? ¿Por qué tantos penes? Takito tiene hambre ¿Qué pedo? ¿De veras? Es bastante complicado Tendría que volver a hacer otra serie Donde tenga que estar leyendo Backfix Porque sería muy interesante Volver a poner la voz de Naruto Y a ver, no es lo extraño ¿Entendiste la referencia, Shari? ¡Enfermo! ¡Sí, la cantó! Mario Lo dijo tarde Coño, esa no es de Mari, coño Es así es de Mari Oni-chan guarda eso Que putas Ok Ok Ganó Shari no Ah, dice Shura que quiere jugar una Espérate ¿Quieres jugar? Espérate ¿Y entonces por qué Pajó eso? Ah, no sé Eh, ¿cómo se puede cancelar? Ah, no Tenemos que acabar la esta Ok, la siguiente La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Shura Entrate en la siguiente Déjate, paso el link de una vez Déjame escribir algo No sé Este Sí, güey Shura Te mando saluros Ya no te he visto Ya no te he visto Va, mientras sigo viendo Refíjate ¿Te divorciaste de nosotros? Ya no te he visto Divorciaste Nos abandonaste No trataste como un perro, loco Ok, te paso el link del Discord Debería estar dibujando Y ahora te paso el otro ¡No! Ok Buenas, ¿quién se unió? Shura Milagro Los milagros de Navidad existen No tiene COVID No tengo Ya me hicieron la prueba dos veces Ah, bueno, bueno, bueno ¿Cómo te fue? Supimos que te habías ido de viaje a México Pero ya de ahí ya no supe más Eh, me quedé un mes Me gustó un montón Y seguramente me voy a ir a vivir en Enero o Febrero ¿En qué parte de México? Eh, Michoacán Oh, rayo Vas a seguir lejos de nosotros Pero ya en el mismo país Ya es más fácil De hecho A un viaje a distancia Sí By full love Literalmente es catar traseros Oh mames ¿Cómo? Estoy viendo descuentos en Steam Y me salen puros juegos No por Lo sé Hay varios juegos chidos, ¿eh? Hay varios juegos chidos O sea Yo tengo en mi lista Yo tengo en mi lista Tien juegos De hecho se las puedo mostrar acá Para que nada más tengas algunos juegos Que igual voy a Como ya terminé mi dibujito Eh, ahorita está En oferta está el To The Moon Está a 21 pesos Está Finding Paradise Igual a 27 Eh, pero Es Yo tengo poquitos créditos No, por eso Pero está hablando Que 21 pesos son Un dólar Modas con W Modas con W Modas con W Shari 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 ¿Aguantas una más Para jugar con Shari? Sí Obvio Ay, no mames Eh, creo que sí Yo me la jugué En el PSP ¿Qué edad tiene Taquito? ¿El To The Moon? No que sí Se me hace muy familiar Está muy bonito Ese juego siempre me hace chilla ¿Cuántos son? Bájate el Nostre Rod ¿Qué? Dos Bueno, creo que está caro ahorita Taquito ¿Ah? Se me fue el nombre Shari Este Ahorita Te digo bien Como Venezuela Pero Ay, yo no quiero pasar hambre No, no, no Pero con música El peor Más tristeza No mames Es que la O sea, cabrón, güey Está chido el juego Lo vale ¿Vale muerirse de hambre en Venezuela? Pregúntale Me traigo al Ica No puede responder No puede responder No tiene libertad de expresión Con el señor Ica No se metan Que con el comparto Discord Él es del reino de los cielos No veo Ica No, ha estado un chinga trabajando Qué bueno Chamba, chamba Y yo pues he estado Ahora sí Moviéndome Con las cosas de mi De mi mudanza Dice Hola, Taquitos Esa es mi firma En serio, Taquitos Tu firma es un pene Hasta en tu credencial, güey No mames Es como mi hermano Que tiene un kihui Y yo tengo un gato En mi firma Le tengo unas ganas A jugar un danganronpa Tengo unas ganas De jugar un danganronpa Que así como de que Ay, si no lo juego Voy a terminar creando uno ¿Vas a crear un danganronpa? Es como que mi sueño Quiero crear un danganronpa Los metería aquí A Shura Al Chocolatero Ya, cuando el Chocolatero Venga Ya lo extraño El puto Está bien caro Gracias Estoy extrañando Al maricón ese Puto Chocolatero De mierda Fue el que me metió aquí Y ahora no lo veo aquí De hecho es su culpa De tuya Y tuya Puig y de él Que esté aquí Es que Willy Wonka Encontró a su Willy Wonka ¿Y a mí qué? Lo extraño ¿Le bate el chocolate? ¿Sí? ¡Aaaaaaah! Y a poner yo Consumer Memorial Ah, la madre Pinches Totas ¿Qué hago con los juegos de Steam? ¿Por qué venden esta madre? ¿Qué puta? Alguien aquí Que no sabe lo que es ¿Ah? Ya Le bajaré a los pitos un rato Como es la última ¿Puedo poner alguna pendejada? ¡Sí! 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 Sí, puedes poner las pendejadas que quieras ¡Oh, Dios mío! Al fin y al cabo Esta noche trollearon mucho a Puig Sí ¿Por? Me metieron muchos penes en la boca Literalmente Y no fue concentrado No, no, literalmente No, literalmente tu cola Literalmente te la metieron No digas que no 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 Te la metieron No Te la metieron Te la metieron Ya te veré hablando como de la Condesa Chura No, fíjate que a mí cuesta que se me pegue Bueno, ya tengo el acento más o menos pegado Mari Es que depende por región de México Porque no es lo mismo hablar como Para que se me pegue Que hablar como Bueno, también depende como Porque luego dicen que nosotros hablamos más o menos así Nosotros hablamos bien raro Eso me pega tanto Si hablas como Chilango Hablas de esta manera Lo chistoso es que Chilango habla para arriba Pero los de Cuauh clavan para abajo A huevo Pásale mi reinita Pásale Y luego Y luego ya saben Están los chucatecos Que estos hablan Como si estuvieran hablando algo extraño Es que esto es por región Por región, papá Por región El poblado es como que Oye, papos Ay, naco ¿Qué carajo estás hablando? O sea Yo En mi ranchito Todo lujoso Bien poblado Y tú en tu rascuacho Chari, comparte link Ah, sí, pásame el link Ay, 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 ay ¿Y cómo le comparto link? Sí ¿Por el Discord, güey? Dronix Dronix No sé qué es ¿Dónde, dónde, dónde? Alguien que no sabe lo que es ¿Dónde teníamos El legartipón? Es que el viernes está muy arriba A ver, ahorita te lo enviamos ¿Qué carajo? Cosa de Ika, cosa de Shari Eh, lo vamos a subir en general El taco y el huevo Matándose al carajo Punto, güey 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 ¿No tiene general? Loco, estamos en la CDM Sí, tengo general Con un cigarro de mota General, este Ahorita te paso link De F Un hombre fumando un cigarrillo A ver Es que te faltó que el cigarro fuera verde ¿Dónde habré puesto lo de El gartipón? Ah, como soy pendeja Porque siempre serás un perro No mames Ahorita te paso link Ahorita que termine esto No mames Plus ultra Chinés No Ni puta idea Ni puta idea Pero tiene un pito enorme ¡Coño! Ah, Beauty Salvando el día Quiero saber dibujar Escrito por Bauti Quiero saber dibujar Ah Sigue queriendo, puto Taquito, bajale a los penes ¿Qué carajo? Mapa de Dora comiendo un dildo ¡No! ¡No! Pago drajeando a Jupiter ¡Hola, mapa! ¿A dónde vamos a ser hoy? A la depravación Oscurito ¿Qué carajo? Una pájaro queriendo llegar De a la luna sexy ¿Qué? ¡Coño! ¡Takito! Un pájaro comiendo un apito No, que ya le vaya bajando A los A los pinches penes O Lo saco del puto juego Este es el colmo Ok, finalizar Voy a invitar Lo voy a poner en el Discord Aquí en general ¿Qué chingos está de general? Ya para que entre General está allá Arriba O sea Bienvenidos Después de bienvenidos Después de donde dice Otros Abajo En habladuría Dice general Ya la veía arriba Pendejo Y se banea Taquitos Con la X Parece al lado De su avatar Pero es que Taquitos no está aquí Conmigo Taquitos es más De Puig Y de todas maneras Este Es más que nada Delgarty No, sí Bájale Taquito No, sí Taquito Por favor Taquito Por favor Bájale tantito A los Bájale tantito A los pitos Por favor Sí, por lo menos Esta vez Yo sé que Yo sé que es tu firma Y todo lo que tú quieras Pero Pero Ya bájale Última advertencia Última advertencia Es en serio Bueno Este Angie dice Ya volví ¿Dónde Angie? Guau No esperaba que volviera Ok ¿Cuál hacemos? Tú eres el invitado De Shura Tú decide A ver ¿Le metieron nuevos modos A esto? Porque tú quieras Bueno Limitación Retrato Animación ¿Cuál? ¿Limitación? Dice Yo le pasé el link Perdón El que no estaba Viendo Del otro lado No sabía que iba a hacer Todo eso No, no te preocupes Pero sí Que le vaya bajando Un poquito Los pitos Un Tracash Entonces Al final ¿Cuál? Shura Imitación El segundo El segundo Vale, vale, vale Vamos a empezar Una escena Este, la rola Es del juego De De Nostry Road Ahorita te lo paso Digo, una escena Para Ah, ya, 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 ya Pues vale El que estoy dibujando Ahorita A DJ Subatovic Supernova Solamente lo estaba dibujando Como lo estoy dibujando Ahí está Ah, rayos Justamente es este Pero No, no en esta parte Ok Pase y termina dibujando Un pene No sé por qué Les creo capaces Hecho Ok Dice No el electrónico El anterior Ese que parecía rock Bueno, bueno Es el álbum completo Voy a dejar algo tranquilo Yo creo que voy a copiar El ink De hecho es el álbum Completo del juego Ahí te darás cuenta Cuál es al que te refieres Ok No quiero el desayun Hablando del mismo juego Yo creo que está bien así No me dio gracia Ok No, no, no Ok, ok Ok En vez de dibujar el personaje aquí Debería seguir haciendo la calcomanía Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Haremos que choque nuestras copas Por habernos encontrado Y porque quiero De cara al cielo Besar tus manos Que dibujaste, que dibujaste Tengo la duda Ya vas a ver Quiero ver, quiero ver Tengo todo el derecho de verlo Por eso tengo que meter la gatita Está bien grande Y se me come el micrófono No sé por qué No sé qué le da por comenzar a masticar el micrófono Dice Mi papá los usa Está cerca de su boca Guay No ¿Por qué? No Estos dibujos en el segundo turno Les deberían tocar a Shari Porque Shari Si dibuja No que llego yo Y arruino completamente Un dibujo tan bonito Si quiera ¿Sabes qué dibujé yo? No, pero es que por el estilo de dibujo Ya más o menos Reconozco tus dibujos Y este no es tuyo ¿Cómo lo sabes? Por la forma O sea, por la forma del dibujo Se supone que era sexy Esta parece Esta parece que es una muñeca inflable No Chale Oh no Oh no Oh no Oh no Define el oh no Oh no Oh no Oh no A ver gotitas de semen por acá Tengo el celular a la mano Por cualquier cosa ¡Qué diablos! No sé qué putas estoy diseñando Pero Ah Dios Hasta ahí Porque no me acuerdo Debo decir que ahí la cagué Y ahora me dio hambre Quiero un sándwich Jamón, pan, jamón Te da tiempo ¡Qué chingawa! Ok Ya no me acuerdo Como era No me acuerdo Como era ¡Layo! Eso está fácil Ok Creo que era así ¡Qué puto miedo! ¿Qué pedo? ¿El dibujo que me tocó? ¿Qué tiene? ¡Da miedo! ¿Qué es? Ah no me acuerdo No me acuerdo Ok, ok Ok Oye, entonces vamos a tener posada No, solo fiesta de día de muertos Pues supongo que va a ser fiesta de disfraces Este, disfraz opcional Ok Ok Ah, es el DJ Subatomis Supernova Eh Técnicamente es un DJ Interesante Diablos Se fue a la mierda Se fue a la mierda Ok Hola Está cocinando ¿Qué pedo? ¿Dibujo un fantasma? ¡Ah! Yo pensé que era un diente ¿Qué diablos? Yo pensé que era un diente Yo pensé que era pedofilia Mis brazos ¿Qué pedo? Escribe mal Mis brazos Dice, gracias por el enlace De nada El juego está chido Este juego lo recomiendo mucho Eh, qué lindo es el de Kendal Recupero los brazos ¡Bien! Genial Y yo lo maté Diablo Ya no hay pen Ya no hay pen Ya no hay peni Ya no hay peni Yo quería nepe Ya no hay peni Ya no hay peni Ya no hay peni El quería El quería Sí Ay, qué bien dibujo este cabrón Dice que por eso decía Güey, no mames ¿Por qué me ponen a mí después, güey? ¿Por qué me ponen a mí después, güey? ¿Esto es para que le caiga a Shari después? Yo no me acordé del de Shari Y no hay peni Esa es fuerza de manzana Puedo de hacer algo morboso Termino siendo algo tierno ¿Y aquel riéndose? Piñazo No sé No sé Dale Caquito está bravo ¡Uuuh! No me dio tiempo Es Sonic Arjenino Guau 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 Adiós Me hicieron la puta noche Shari ¡Shari! Espera, soy yo ¿Neta? ¿Les cae? Es una furra Tiene que... Yo no tengo una... Dale. El taquito no sabe nada. Que no sea un pito. Diablos, hay unos que tienen el pito en la cabeza. No, no es cierto. Bueno, técnicamente sí. Siempre está en su cabeza. En sus pensamientos. Esas vidas más oscuras. El mío fue súper tranquilito. Ah, era el equipo rock. Team Rock'n. Ah, verga. Yo pensé que era otra cosa. Team Rock'n. Yo estaba poniendo como que se buscan vacantes. Ya hice otra firma. ¿En serio? Pero bueno. Vayos, era eso. Yo haciéndote caso, cabrón. Diablos. Pasó a ser un duende llamado Rogelio. Una cara. Dios bendito. Ok. ¿Ahora? Una más. Llevamos tres horas y media. Bueno, llevo tres horas y media. Están a llevar como siete. Técnicamente yo... Ay, güey. Si llevo siete horas, este... Y veintiún minutos. Ok. Ok. Digan, digan, digan. ¿Cuál hacemos, coño? No habrá quien me seque tus labios por dentro. Todo, menos animación. Por favor. No habrá quien desnude mi nombre una tarde a cualquiera. Hasta que me olvides tanto que... Oh, bueno, mi imitación. ¿Cuál? No exista mañana ni después. No, no es que no tenemos que sándwich. Hasta que me olvides voy a intentar... Ah, mira, es de sándwich. Dice ahí sándwich. Ahora quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que... No exista mañana ni después. Hasta que me olvides... Voy a amarte tanto, tanto... Como fuego entre mis brazos. Hasta que me olvides... Hasta que me olvides... Y me rompen mis brazos... Continuar en mi gran teatro... Hasta que... Me olvides... Hasta que me olvides... ¿Qué te maja? ¿Qué te maja? Eh... ¿Cómo es? Una disculpa... Ya que regrese... Copetito... Juro que esto no es un pene... Voy... Caminando al pasado... Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo... Te canto conmigo mientras voy... Mientras... Imaginando el presente... Debería de quedarme aquí... O tal vez volver... Lo nuevo, lo viejo... ¿Con qué te quedas? Ok... Se me quedó la canción, perdón... Es buena... Ah, no se va a entender ni madres esto... Ay, Dios... Hecho... No, no... Espérate... Se me olvidó algo... Ay, Dios... Me dio hipo... No se va a entender esto Si quieren saber como identificarme en un dibujo Es cuando traigo un sombrero Si Uno negro o redondo Si Es como que mi Como que la firma Dice Dante Straub ¿De que te quejas Puig si te has desvelado hasta las 6 de la mañana antes? Trabajando A la madre Eso esta dificil La poli Viene la poli Viene la poli Viene la poli Viene la poli Dice, sandwich, please, hay que recordar, hora de estrenar, firma, imitación, pero sin tiempo acelerado. Estás destrao, estoy trabajando, me dijeron que andabas montando un aliconeo diciendo que te ibas de joda con el Capitán Planeta. Uy, ¿cuándo fue eso que no me dijiste? ¿Cuándo te fuiste de peda con el Capitán Planeta? Nada más que fuera con molécula porque recicla mucho. No mames. Desde eso anduviste con Iram el otro día. ¡Odio, pío! Y oíste la palabra de Dios. ¡Odio, pío! Iram, si me llegas a ver, no me mates, sabes que te quiero. Claro que no significa el hecho de que no te voy a casar con la misma joda. No, no entendí el dibujo, perdón. Ok. ¡Odio, pío! Dios bendito. ¿Qué diablos es eso? ¿De f***? Dice, ¿alguien sabrá dónde conseguir un empaque o sello para el Nutribullet? ¿Qué es Nutribullet? Ah, me suena, pero no tengo idea de qué es. ¿Alguien sabe qué es Nutribullet, gente? No sé qué es eso. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Dice, es como una licuadora, pero de una sola velocidad. Y dice, expone, estoy ebrio. ¿Por qué estás ebrio? ¿Qué onda? ¿Por qué el lunes? ¿Por qué el lunes? No sé por qué, pero creo que estos son estegosaurios. Soy un estegosaurio. Salió horrible. Salió horrible. Y yo me llamo tío el chencho. Dice, ¿por qué estás ebrio? Jaja, ¿por qué tomé alcohol? Menso, ¿puedes tomar alcohol y no estás ebrio? Dice, como una licuadora, pero de una sola velocidad. Está bonito. No, ni idea. Ahora sí, mi no saber. A duro, espera, si me acuerdo de lo que tengo. Pobre fune, está todo pedo. ¿Y qué no se supone que estabas estudiando para tu examen, joputa? Niño, ¿qué haces pedo? Tú debías estar estudiando para tu examen. El futuro de la nación está borracho en este momento. Oh, eso está cool. Y lo voy a arruinar en este momento. No. 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 Dice, ¿qué haces pedo? ¿Qué haces pedo? Dice Dante Straub. O tal vez no tanto. El metro Redux está en descuento, pero tú tienes 360, ¿no? No, yo tengo One. Cayo. Espérate, tiene One igual que él. Sí. Pobre mío. ¿Cuál es la marca de tequila más popular por allá? José Cuervo, la más popular, o sea, la que tú digas, sería el Bicentenario. O sea, la que sueles tomar así como que más para pedas ya más fancy. Pero la más común es la de José Cuervo. Es la que se puede tomar así como que más suave. Este, que es como que la que está como mejor calidad-precio. Ya si quieres tomar algo más barato, está recho escondido. También está el Don Ramón, que es muy bueno y no es tan caro. Pero sí, o sea, normalmente lo que vas a comprar es un José Cuervo, porque es barato. O el azul. Dice Dante Stroud, ahí está, cómpralo luego. Está Mamá Láctico. El de Metro Redux. Así que ya lo sabes, Pui. Deja que me acabe alguna serie del canal. ¿Qué? No, no, no era esto, era esto. A tiempo, otra vez. Ah, se está meto entallado. Esa está bonita. Dios. Cuando ya tengo hueva de dibujar, Dios, es tan notorio. Es que se haría tener sueño. Cállate. No tengo sueño. No tengo sueño. Tú tienes sueño. Es notorio cuando ya quiero dibujar. Como no me acuerdo, no se le voy a agregar detalles. Es la primera vez que me siento tranquilo en este juego, porque en este modo de juego, porque le estoy poniendo un buen de cosas. Ya, listo. Dice. Está así cual tapamos. Ah, ok. Tal vez tienes razón. Acuerdo que decía el mensaje Yo tampoco, así que le puse otra cosa ¿Por qué tengo sueño? Yo nunca duermo hasta ahora Dios bendito Yo creo que te aguanto otra ronda más y ya viejo Sí, no, no, no te preocupes Igual ya llevamos bastante rato Ya sirve porque si no esto va a ser un horror subirlo de nuevo Porque ya llevamos, ya casi llevamos 4 horas Creo que va a ser el stream más largo que voy a subir a mi canal Y yo llevo 7 horas con 34 Wow, rompí récord Casi para las 8 horas Media hora más y ya serían 8 horas Me sorprende la cantidad de tiempo que me está dando para dibujar ahorita Y a mí también No es imitación, ¿verdad? No es imitación Creo que sí O es sándwich Es sándwich, es sándwich Ah, por eso me está dando tiempo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Este Mierda, eso está muy difícil Eh, ahora hay que escribir No entiendo Soy una cruel persona Ah, quiero huir de esta rola mejor Ok Puch siendo rescatado por Superman Espérate Esa era solo Superman Superman, el hombre de acero Oh, Dios mío Quiero saber Quiero saber Beauty, perdón Fue mi culpa La culpa es de Bauti, Jaja, Pohome en la jeta Ah Lois Miguel cantando Pollito Pio El Pollito Pio Pollito Pio Pollito Pio El Pollito Luz Pio No, madre No, madre Firma ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No, mami No, mami Y me acabo de quitar mi sangre artificial Ah, eso era lo que decía Luis No 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 Chari Lo siento Ay, lo siento Lo siento Ah, era un cigarro Ese es un vato disfrazado en una convención, güey No, mami Gilgamesh Gilgamesh Lo siento Ah, rayos Lo siento, ya tenía hueva de dibujar Cerdo vestido de Zeus diciendo silencio Ah, eso era lo que decía Ah Gamesh Gilgamesh 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 Oh, es como el de Isotordi Pensé que era un Un fake No, mami Ay, mis cerditos A mi No, mami No, mami No, mami Un pig a punto de go to sleep Ah Qué putra A punto de irse a dormir Go to sleep es irse a dormir en inglés Banana Banana No, mami Amarillo es bien tryhard, güey Gilgamesh Oh Oh Jajajajaja 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 Qué feo, está buenísimo Gilgamesh 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 Jajajajaja Qué rayo Baile ruso intimida a las autoridades Argentinas No, mami Sí, sí No, mami Yo quería otra cosa Ahora son estegosaurios No, mami Ahora son mongos Ahora son romongos 2 impostores que puse yo semeja un huevo pica mierda es que me equivoque no mames se enfrento a jiji que putas madres que diablos ahora es un hot dog un ring un anillo de sonic ok no quiero que el pedro pica mierda yo si lo hubiera dibujado dice entonces mi nombre que es tryhard 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 es una persona que realmente se esfuerza cuando todo el mundo esta tranquilo es bueno es muy tryhard si se esfuerza un chingo este yo si lo hubiera dibujado picando mierda yo tambien que onda tu ya te vas quick una mas si quieres ok una mas partida rapida si si osea yo me caería mas rato pero esto va a ser una jodiana subirlo subirlo despues este que mientras están jugando va a tirar una partida de pero después de su vista haciendo su firma soy un gigante para para el visto no eres poseidon si pero lo estoy oyendo en este momento poseidon hola afrodita hola afrodita hola afrodita no no esta mi hija no me esta para joder no me esta para joder con esa rola es que a sherry la arruina rodita cállate baboso pero no ha de meter aun no pudrete a ella a ella si no me la tocas perro porque te mato es suficiente que siempre me la pases contando historia de los dioses sabes que nos toca un podcast guarde una para el de el para el de esta semana ay no te odio bueno de hecho guarde tres son tres y tres cortitas y ya que chingados estoy viendo que verga es esto Demeter hasta ahora no hay gente en el falgais que mierda yo solo voy a dibujar lo que me pidieron yo solo voy a dibujar lo que me pidieron no hay gente que era yo solo voy a dibujar lo que me pidieron yo aún no hay gente que me pidió Taquito Me siento muy raro poniendo taquito Porque siento que estoy hablando con Eli Chale Yo soy anti try hard Yo soy anti try hard Yito Hay estupidas hormigas ya me tienen hasta el culo Yo soy igual Tengo hormigas aquí no se porque Hay hormigas por lo que hay No es bueno eh Porque es la temporada de lluvias Más que hay de muertos en México Oh cool Me siento mal porque yo no compre boletos Carajo Ay me gustaría ir a verlos Un wey enamorado Yo también Yo voy a vivir allá Un wey enamorado de ella Ah caray Batalla de rap M.I.M.V.S.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E. Coño Un niño en excursión Lo siento eso parecía Tóma ve Tiene sentido Tiene sentido Tacos haciendo su fermo Ah está bien cute Un taco dibujando un taco No mames Pensando en un pito Cuando creí que me la libraría Pika pika Pikachu 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 mirando una pared leada Pikachu Espere entonces cuando A mi que me llegó A mi cuando me llegó Un mero chino Un mero chino Ah Ya Eso fue lo que a mi me llegó Un minion pirata Vaya Banana Un minion peleando Tú le esperas con la papaya Le esperas con la papaya Le esperas con la papaya Coño ¿Por qué no hacemos nada? Nada normal Puta madre ¿Qué? Mierda Chu Ah Ok Eso fue lo que a mi me llegó ¿Qué es lo que se hizo? Pika 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 Enfermos Lo siento Dios bendito Ay Dios Bueno Bueno Ya casi llegamos aquí a la marca Las cuatro horas Así que creo que es un buen momento Para cortar Tú ya estás pasándote Le lanza Shari Este Ya Este Eh Si ¿Quedan tus redes Shura? No No sé cuándo va a ser directo de vuelta Bueno Bueno Y debajo Así que en él Bueno Bueno A todos modos Aquí tenemos a Shura Igual hace bastantes streams Así que Pues igual De todos modos Después es Y Shuray Eh Con doble Y Este Para que lo vayan a seguir Y ya cuando Cuando vuelva a ser directo Es un poquito más seguido Pues ya Ya lo van a ir a acompañar Este Tenemos Quiero unas quesadillas Y fui Comprar un baguette cubano Dale Porque Anda Tengo Una noticia Hay comisiones abiertas La verdad Si necesitamos el apoyo Esta vez Si Si es requerido Este Por si luego Quieren preguntar Por comisiones A este Ahí están Abiertas Esperen Aproximadamente En Dos meses La idea es ya sacar Playeras con los diseños Igual Pueden pedir un diseño especial Y Que yo me encargaría Toda la parte De lo que es la playera Y el diseño Lo podría hacer Shari Se lleva obviamente La comisión completa Y más Lo que se diseñó De playeras Genial Tazas Y lo que ustedes busquen Este Eh Bueno chicos Shari Tus redes Para que las digas Acá Yo Pues Este Ya saben Este Shari No Coart Para El Facebook Este Ya abrí Instagram Gente Acá y Bajo Lo siento Tenía que decirlo Ya tengo Instagram Es este Igual Shari No Co 9 19 Y Y Debianar Que es Black Neko 19 Pero El Debianar No está Necesario Te lo puedo decir Muy bien Ok En mi caso Yo tengo El canal de música Que es Alejandro Lp Que lo tengo que revivir En algún momento Está en Youtube El canal donde resumo Todos los directos Que es Axel Quick Blocks En Youtube Igual Me pueden encontrar En Instagram Como Axel Axel Lucky 1996 O Axel Quick 1996 Hubo personas Que me estuvieron Preguntando Nuevamente De que si se hará La charla emperrada Ahorita Dante Strauss Me ha comentado Que no han podido Dar la charla Emperrada Ya que Ha estado Ocupado Una Por la chamba Dos Porque no sabe Con una específica De la situación Este Cuando son Sus días libres Así que Es un poquito Más complicado En este aspecto Por lo menos Un tiempo Lo de la charla Emperrada No es que Nos hayamos olvidado De ella Porque la verdad Es que no Pero Este si Hasta complicadito En varios aspectos Así que Por mientras Lo de la charla Emperrada Va a estar muy Canijo Muy Bueno chicos Igual esta semana Regresa Ajá Dale Dale Así que En este aspecto No sabríamos Decir Con fecha Exacta Cuando volvería La charla Emperrada En el caso Del podcast Es a lo que voy Regreso esta semana ¿Ya? Ya esta semana Regresa Vamos a tener Lo que es especial De Halloween También por eso Estaba trabajando Para que si Vamos a regresar Y vamos a regresar fuerte Con algo especial Les he pedido Que preparen Preguntas Que preparen Historias de terror Voy a leer Igual alguna Alguna que otra Historia Bala De Batik Va a ser un especial Bonito Y larguito Y tengo las cosas Especificadas También como para Que tengan También su apreciación Que va a ser Como un especial Así bonito Y bonito A menos Vamos a tener aquí A Shari A Raquito Y a Mito Y pues Vamos a tratar De regresar Igual a una sección Que he querido Meter acá Que ha sido La de Entre Pistas Pero vamos a ver Tengo más o menos Pensado Quien va a ser El primer invitado Ya vamos a estarlo viendo Durante la semana No va a ser una sección Semanal La de Entre Pistas Va a ser seria No Bueno Si un poco dinámica Ah dinámica Si pero Dice Dante Strauss Y con lo de La chala emperrada Veré si Esta semana se puede Ahora la verdad Es que También este Ah por cierto Gente Se me olvidaba Este Dentro de dos semanas Voy a Poner un nuevo personaje Aquí al canal Porque ya vimos Que muchos Tenemos este lado Psicológico Que Luego dicen Es que eres buena hablando Eres buena con verdad Eres buena para muchas cosas Y pues digo Bueno pues Vamos a crear un personaje Para esto Lo gracioso de este tema Es que Mi equipo De De psicología Catálogos De De Pinturas Y aparte De tacones de aguja Decidieron hacer La grandísima idea De que creara Para que ustedes Saquen todo lo más profundo De su ser Como si fuera Psicóloga nacional A la tía Marmota Pero ya la conocerán Muy pronto Este Es un personaje Que si no les da Un buen consejo Al menos le pega Una carcajada Y si no pues Tienen Un nuevo trauma En En sus listas De traumas Bueno amiguitos Yo digo que ya Por esta noche La La acabamos Si Shari Hacemos doble Ride Hacemos doble Ride Está Jagger Yo iba a hacerle Justamente a él Bueno va Ok Chicos Nos vemos Probablemente mañana Con otra cosa Porque no se exactamente Que Ah por el juego De terror De Halloween Si es cierto Mañana vamos a hacer Un juego de terror Por Halloween Chicos Nos vemos Bye 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 Empezar Ride Que termina aquí Para poder mandar La ride Iniciar Ride Finalizar Stream Que termina aquí Gracias.